Buenos días, mi nombre es Laura Juan, soy la directora de la Estación Especialitaria y bienvenido en nombre de todo el equipo del INTA San Pedro a esta jornada. Una alegría, bueno, que haya productores, aceptores, técnicos de otros INTA que nos acompañan de forma presenciada, con disertaciones como participantes y muchos compañeros de otros mitos conectados. Esto que, esta actividad de hoy es el resultado de un esfuerzo de todo el año y de muchos años y de un equipo. Más allá de que Martín lidera todo lo que tiene que ver con el programa de mejoramiento, hay otros especialistas que están mirando también la calidad de la batata para poder seleccionar lo mejor para el mercado y lo mejor para la producción. Así que, lo que ven acá es el producto de un montón de gente que está atrás pensando en productos mejores, de calidad, con rendimiento y que sean aceptables por el mercado. Así que, gracias, que sepan que siempre las puertas de estación experimental están abiertas, los teléfonos están conectados para cualquier demanda, para cualquier cosa que están necesitando. Así que, Martín, da inicio a la jornada. Antes que nada, les quería agradecer a todos los que vinieron, gente incluso de muy lejos, los de la agencia y acá de la experimental que me ayudaron a organizar esto y a que, bueno, salga de la mejor manera posible. Gente incluso que ni siquiera está relacionada con la actividad. Bueno, este año, nosotros todos los años hacemos una jornada que se llama jornada de selección participativa, donde nosotros elegimos a campo, seleccionamos, participamos a los productores, a que ellos también den su parecer y ayuden a elegir y participen en el proceso de selección. De nuevos cultivos, este año, bueno, por cuestiones climáticas, pudimos cosechar una ventana muy chica de condiciones que nos permitió entrar con las máquinas al campo y, bueno, por idea de Laura y de Mariana, armamos esta jornada en salón con algunos materiales en la mesa para compartir y ir mostrando algunos avances que venimos teniendo. Bueno, como algunos ya saben, acá en la estación experimental, hace ya más de 40 años funciona el programa de mejoramiento genético de Batata de Intra. ¿Qué justifica la existencia de un programa de mejoramiento? Bueno, la principal idea es ir a lo largo del tiempo consiguiendo o obteniendo distintos materiales, distintos genotipos nuevos que tengan distintas resistencias y tolerancias a distintos factores, tanto abióticos como abióticos, que tengan características nutricionales superiores. Hoy en día, con todo el desarrollo de los distintos subproductos de la batata, es muy importante también que tengan un aprovechamiento industrial de estas variedades nuevas y que satisfagan tanto la demanda de los distintos consumidores, que como ya sabemos, en las distintas regiones se consumen distintos tipos de batata, de los productores y de las empresas que las procesan. El fin es aumentar esta disponibilidad de variedades superiores, tanto en el mercado interno como para la exportación, desde 2019 que Argentina exporta batata a Europa, aumentar la superficie con cultivares superiores y de este modo aumentar los rendimientos de los productores. Y también tenemos mucho en cuenta en las actividades que se hacen en la experimental, la disminución de pérdidas ocasionados por patógenos, tanto de suelo como virosis. Dentro de las principales actividades que tenemos en la experimental, tenemos la obtención de semilla botánica a través de cruzamientos entre padres que seleccionamos. Seleccionar materiales promisorios, que son hijos de estos cruzamientos, evaluar estos materiales promisorios en ensayos comparativos de rendimiento, evaluar estos genotipos promisorios respecto a su comportamiento frente a plagas y enfermedades, evaluar los componentes nutricionales y evaluarlos en distintos ambientes. Así de modo rápido y para no ser muy pesado, y para poder entender por qué la metodología de mejoramiento, bueno, la especie esta, la batata, es una especie bastante, es muy rústica, pero a la vez tiene una genética muy compleja. Si es exaploide, tiene un montón de cromosomas, tiene 90 cromosomas, es autoincompatible, eso quiere decir que no se puede autocruzar, aunque existen genotipos que son autocompatibles, raramente encontrados, tienen compatibilidad cruzada entre distintos genotipos, lo que nos impide realizar cruzamientos dirigidos entre parentales promisorios, o que tienen características que a nosotros nos interesan. Y a la vez hay distintos grados de esterilidad, tiene baja viabilidad de polen y infertilidad femenina, dada por distintos números de óvulos, de óvulos distintos al registrado para la especie. Y a la vez es una especie tropical que florece con fotoperíodos cortos, o sea que florece cuando los días se empiezan a cortar. En nuestra región los días se empiezan a cortar cuando las temperaturas empiezan a bajar. Entonces es una limitante también para nuestra región poder obtener, hacer que la batata floreje y poder tener cruzamientos positivos. Entonces, debido a todos estos inconvenientes que tiene la especie, lo que se opta en este programa de mejoramiento y en los programas de mejoramiento de otros países, es la obtención de semilla botánica, que es la semilla mejorada, a través de las parcelas de policruzamiento. ¿Qué es una parcela de policruzamiento? En nuestro caso, también por las temperaturas, lo que se hace son plantar portainjertos, que es una especie emparentada con batata que se llama hipomoea carnia, y sobre estos portainjertos nosotros injertamos guías, uvas, de genotipos de batata que nos interesan, que tienen los caracteres que nosotros buscamos seleccionar. Lo conducimos verticalmente, modo espaldera, y la polinización se la dejamos a cargo de los insectos. Después de 30 días de producción de los cruzamientos, esas son las flores de la batata, son campanitas, y a la derecha tenemos frutos. A los 30 días los frutos se terminan de formar, están frutos creciendo, marcaditos en amarillo. Luego los frutos se cosechan, y la semilla al año siguiente, se cosecha en marzo, en septiembre de ese mismo año, la semilla se clarifica con ácido y se obtienen plantines, los cuales son llevados a campo para después seleccionar. ¿Y estos nuevos materiales cómo los seleccionamos? Seleccionamos planta por planta en el campo. Tratamos de llevar alrededor de 3, 4, 5 mil plantas a campo todos los años, y una vez que cumple el ciclo de cultivo, se da vuelta el lote y se va seleccionando planta por planta, teniendo en cuenta caracteres como el color de piel, el color de la pulpa, la forma, que no tengan defectos, que cuando las golpeamos no se peguen tan rápido o tan fácil, y el número de batatas obviamente, teniendo en cuenta que el rendimiento es la principal característica que tenemos en cuenta. Y una vez que están identificadas, se lavan y se guardan en cámara a 13, 14 grados. Esta es la primera etapa, a partir de la cual obtenemos los materiales nuevos. Después, estos materiales seleccionados pasan a una etapa de evaluación de ensayos comparativos de rendimiento. Y como todo el ciclo de cultivo, pasamos por todas las etapas que tenemos que hacer para llevar plantines de batata a campo. Confeccionar además idos en agosto, usando las mismas técnicas que usan los productores. Fungicidas, herbicidas preemergente, cubierto por polietileno. Una vez que los plantines tienen 25 o 30 centímetros, que termina siendo, por lo general, en noviembre, porque tenemos muchos materiales distintos y no todos crecen a la misma velocidad. En noviembre plantamos los ensayos en un lote ya previamente trabajado, alomado. Y bueno, ahí están los dos insumos que utilizamos para los ensayos, que no dista de lo que usa el sector. Cumplido los cuatro meses, porque nosotros tratamos de buscar, cultivar desde el ciclo corto-mediano. Cosechamos los ensayos, utilizamos un arado de reje vertebra de un cuerpo. Seleccionamos los materiales promisorios, porque todos los años llevamos materiales a campo. Y evaluamos los ensayos. Cerramos el ciclo con una jornada, que sería esta, de selección y degustación. Los materiales promisorios a lo largo del tiempo, que durante más de cinco años tienen rendimientos que son superiores a los cultivadores. Usamos como testigo, en nuestro ensayo usamos generalmente arapé, que es el que más se produce en la zona. Pasamos a la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares del INACE. Y una vez que el cultivar está inscripto, se lo cedemos al Instituto de Patología Vegetal de Intacórdoba, para que lo saneen de virus, para poder repartirlo. Este año, el ensayo, bueno, se plantó el 9 de noviembre, por una cuestión de precipitaciones. Se atrasó un mes la cosecha, así que estuvo cinco meses en el campo. Un diseño completamente aleatorizado, con tres repeticiones, 30 plantas por repetición. Y durante el ciclo de cultivo, tuvimos 636 milímetros. Un año llovedor, pero con lluvias mal distribuidas. Los rendimientos, acá, bueno, por ahí no se llega a ver, son todos los códigos, el código que tiene cada genotipo. Este es un gráfico de medias, es el promedio de las tres repeticiones. Tres repeticiones es poco. Lo que nos hace dar que algunos, por ejemplo, los genotipos tengan mucha variabilidad. Bueno, lo que pudimos ver es que, bueno, por ejemplo, boni, que es un cultivar que está ahí en la mesa, anaranjado, que se adapta muy bien a estas condiciones. Fue seleccionado acá en San Pedro y se adapta muy bien a estos climas húmedos. Y a pesar de que baje la temperatura, sigue creciendo y se diferenció mucho de los otros cultivares. Los otros, como se ve acá en esta gráfica, sacando el último, este 21-12, todos los otros no presentaron, que tengan la misma letra, significa que estadísticamente... Fíjate acá, me he hecho. Significa que no tienen diferencias significativas entre ellos. Esto es hablando de rendimiento total. Y rendimiento comercial, el rendimiento comercial es una fracción del rendimiento, nosotros lo consideramos batatas de 150 gramos hasta un kilo, que son las batatas que encontramos después en el mercado. Y bueno, tiene la misma tendencia, solo que un poco más homogéneos los resultados. ¿Por qué observamos esta variabilidad tan grande que vemos en este gráfico? Bueno, las principales causas, obviamente, son las genéticas de las distintas variedades. Al ser exaproida, hay una variabilidad genética muy amplia, y a la vez la interacción de esta genética con el ambiente donde lo estamos evaluando. Después, la sanidad de los cultivares es otra característica súper importante. Nosotros acá no estamos trabajando con materiales libres de virus, los materiales que vienen siendo evaluados desde el 2017, obviamente, tienen más posibilidad de estar siendo contaminados y el rendimiento siendo deprimido por esto. La fertilidad de historia de los lotes, no siempre tenemos el mismo lote, porque obviamente se rota en batata. Y bueno, las condiciones ambientales, que acá podemos ver, cómo en los últimos cinco años las precipitaciones variaron enormemente, teniendo años promedio, años muy secos como el anterior, años llovedores como este, que fue el año 21-22, pero con las lluvias mucho mejor distribuidas, que hicieron un ensayo mucho más lindo, con mucho mejores rendimientos. Y bueno, de todos estos gráficos que venimos viendo, que hay tantos genotipos, tantos numeritos, llega un momento que uno tiene que seleccionar qué sale de la devaluación, qué queda eliminado y qué sigue avanzando. Entonces, bueno, tomamos un promedio por año de los últimos cinco años y vemos cuáles sobresalen sobre los demás. Y acá, bueno, no hay unidad abajo, pero podemos ver los distintos colores, son los distintos años. Podemos ver, por ejemplo, el año violeta, que fue el año pasado, cómo todos los genotipos tuvieron un rendimiento mucho mejor en condiciones de sequía, cómo el año, la cosecha del 22 fue muy buena, cómo esta última mejoró bastante. Y bueno, ahí podemos comparar cada cultivar a lo largo de los distintos años. Y este es un grupo de 14 cultivares, que son los que están acá en la mesa, que son los que vienen siendo considerados como promisorios dentro del programa de mejoramiento. A la vez, este año, este año que pasó, comenzamos una red de evaluación de cultivares en el noreste de la provincia de Buenos Aires, enmarcado en un proyecto regional de INTA que se llama Kilómetro Cero. Evaluamos cinco cultivares de batata en siete localidades, que son las que están ahí enumeradas. Y se plantearon en cada localidad ensayos, ensayos pequeños, con tres repeticiones, con 20 plantas cada una, completamente aleatorizados, usando las variedades Arapé y Bóregar, Boni-INTA, Capicúa-INTA, y un clon promisorio que se llama el 701, que está ahí en la mesa. Después de todo el trabajo de gente incluso que no trabaja con el cultivo, de compañeros de distintas agencias de extensión, es una actividad que está abierta a las distintas agencias, a las distintas unidades de INTA. Obtuvimos distintos resultados, hubo diferencias significativas entre las distintas localidades. Acá donde dice embragado, eso en realidad no debería haber aparecido en el gráfico, no es representativo, no se hizo control de malezas, pero bueno, sirve también para mostrar de ejemplo cómo si nosotros no controlamos malezas en batata, no tenemos nada. Y bueno, también tuvimos diferencias significativas dentro de las localidades. Acá podemos ver, por ejemplo, por ahí está bueno cuando uno ve estos gráficos, comparar las distintas barras con Arapé. Nosotros sabemos que, en los gráficos anteriores, veíamos rendimientos por ahí bajos de la media, pero viendo Arapé, que sabemos lo que rinde en esta zona, por ejemplo, materiales anteriores a Arapé, rinde alrededor de 30 toneladas por hectárea, bueno, si acá tenemos que rindió 20, nos comparamos con eso y vemos si lo que estamos seleccionando, es el testigo, digamos, vemos si lo que estamos seleccionando, supera lo que se produce en la zona o no. Después, también como un producto del programa de mejoramiento, se terminó el año pasado una tesis de maestría, mi tesis de maestría, que, bueno, era una actividad en la cual se, es muy específico, muy técnico, pero bueno, se evaluaba el comportamiento que tiene, el comportamiento que tiene una característica, un sistema que tiene la batata, que es esta capacidad de ser autoincompatible. Entonces, evaluamos, a partir de un genotipo que es autocompatible, cómo este carácter segregaba en la descendencia. Obtuvimos información muy importante para el conocimiento de la especie, como por ejemplo, que este carácter se comporta como recesivo. También información, información que obtuvimos a hablar, con las técnicas que utilizamos, nos dimos cuenta que son técnicas que son muy aprovechables para el programa de mejoramiento, como la detección de la fertilidad masculina, midiendo la fiabilidad de polen, o también medir el crecimiento del trono polínico, que nos permite identificar cruzamientos compatibles sin estar esperando todo un ciclo de mejores. En 2022 salió la inscripción de un nuevo cultivar, se llama Capicúa-INTA. El año pasado fue enviado al Instituto de Patología Vegetal en Intacórdoba para que lo saneen y poder distribuirlo a productores. Es un cultivar de ciclo mediano y corto, está ahí en una de las bandejas. Tiene pulpa anaranjada, piel gruesa, color morado, y es gruesa y al golpearse y demás no se pela fácilmente. Y los rendimientos promedio en los años que fue evaluada para seleccionar superaron los 30 toneladas por hectárea. Y bueno, y después si quieren les pasamos a una medición que se hizo el año pasado de todos los componentes nutricionales de esta nueva variedad también en cargo del programa. Y para cerrar, contarles que en la estación experimental está funcionando un centro de incremento regional de batata de sanidad controlada. Es material saneado que viene del Instituto de Patología Vegetal de Intacórdoba que en condiciones de invernáculo protegidos con malla de antiháfidos y en cultivos sin suelo se multiplica. Estamos trabajando en estos cinco cultivares, estamos esperando que Capicúa Inta sea saneada. Y estos plantines se venden a productores. A la vez, este módulo está siendo también utilizado para realizar ensayos de crecimiento del cultivo y evaluar tasas de crecimiento en estas condiciones que no son condiciones típicas en las que crece el cultivo de batata. Bueno, bienvenidos. Estamos en el vivero, en nuestro invernáculo donde estamos haciendo los primeros pasos de multiplicación para las guías saneadas de batata en el marco del proyecto de multiplicación de plantas de trazabilidad y calidad y los invito a que conozcan puertas adentro. Aquí tenemos una jaula donde se introduce el material desde in vitro en proceso de multiplicación. Estamos en el mes de noviembre, en los primeros días de noviembre y estamos con el equipo haciendo un primer repique a los cajones. Estas plantas son conservadas durante el invierno in vitro, fueron rusticadas en una cámara indoor y están hace un mes y medio creciendo en esta jaula dentro de un invernadero. De cada guía nosotros vamos a hacer guías de cuatro a tres nudos. Esperamos que cada guía dentro de 15 días pueda ser duplicada y así durante el mes de noviembre poder multiplicar la cantidad de material que sacamos en esta jaula. El sistema de cultivo dentro de este invernadero es un sistema hidropónico en sustrato donde a través del sistema de río por goteo fertilizamos permanentemente las plantas con una solución nutritiva para que éstas potencien el desarrollo vegetativo de la planta y poder así maximizar la producción de guía que posteriormente se van a llevar a campo. Los canteros están rellenados con turba que es el medio de cultivo en el cual se van a desarrollar las plantas y el agua que estamos utilizando para realizar la solución nutritiva está tratada con un filtro de homos inversa para eliminar todas las sales y todos los problemas que podamos traer con el exceso de bicarbonato fundamentalmente y de sodio. Armamos guías con tres, cuatro entrenudos los deshojamos y después la última le dejamos una última hoja achicando superficie para reducir el evapotranspiración para que pueda establecerse y empiece a enraizar. El material una vez extraído de los canteros va a ser llevado a campo a un lote que está diseñado protegido con una cortina de maíz para evitar el ingreso de insectos vectores. Así que bueno con esto termino y bueno le doy paso a Mariel y a Gonzalo que van a hablar un poquito sobre comportamiento sanitario. Considerando que es un cultivo tropical ¿qué tenés para decirles por ejemplo en qué ventana de temperatura por ahí se tendrían mejores prendimientos? No, las temperaturas no es que no se tienen en cuenta las temperaturas las temperaturas pasan no es que no se tienen en cuenta las precipitaciones fue una cuestión de poner una variable si tenías de poner temperaturas tenía que dar una media mensual y la verdad es que se iba a aportar mucho era más que nada esa imagen era más que nada para explicar las diferencias porque tenemos año tras año igual en Batata muchas veces se incluye también por el lote acá hubo años donde hubo un año que fue justo buenísimo respecto a lluvias y ese año el lote con manejo con rotaciones y este último año tuvimos por el año una cantidad de lluvias y era un lote un poco más agotado las temperaturas ideales para las peces para el crecimiento de las peces son las temperaturas tropicales de 25 o 28 grados después cuando son muy altas las temperaturas se deprime el crecimiento pero la planta espera lo que tiene es que tiene una gran plasticidad a la tasa de distintas condiciones y si no le falta agua en el trasplante que es cuando se fijan los primordios que van a dar las raíces futuras y después si no le falta agua en el momento final del cultivo es cuando se agrandan esas raíces que se formaron al principio la planta en la mitad del siglo hay dos meses que puede faltarle agua y espera un tiempo y aguanta y después se retoma el crecimiento ahí es en estas condiciones como la de estaño que se puso un subioso al final nos sirvieron por ejemplo para seleccionar y eliminar cultivar que tiene mucho crack y desarrajada la piel no pudo acompañar el crecimiento que tuvo la culpa todas estas condiciones variantes sirven también para seleccionar porque si nosotros estaríamos seleccionando siempre en un ambiente ideal estamos seleccionando solamente para este ambiente y difícilmente eso se repita en otro lugar y al tener estas condiciones por ahí es mucho más lindo ver un ensayo que se coseche que rinde mucho pero bueno ver que en un año de 260 milímetros desarrolló con agua de pozo acá tenemos una agua que es muy dura que algunos cultivar aprendieron similar a lo que hubiera aprendido Arapé y bueno vamos por ese camino tenemos para eso los cultivos antes de usar también Borja y ahora chicas un poco usamos Arapé hay una pregunta hay gente conectada de Mendoza de San Luis y de Córdoba por lo menos hay uno más de Córdoba pregunta si se probaron las variedades en las ciendas unas registradas no sé si les puedes decir algo cómo es si se probaron las variedades en Córdoba no en la red de esta la red es de Buenos Aires la red es de Buenos Aires yo desconozco si algunas me imagino que sí de las que están en los ensayos lógicamente algunas sí Bonnie por ejemplo se probó Colorado se probó gracias bueno moraditas viejas ya es así ahora son actividades que están dentro pero bueno la carretera empezó nueva con muchas actividades es medio difícil también con las distancias bueno para que sepan también me están apuntando ahí dentro del río y de la pampa buenísimo en construcción de Uruguay si se han probado ustedes federales pero yo lo que quería preguntar si había tenido en cuenta alguna análisis de sueldo en los distintos algunos años se han hecho pero no no hay diferencia o sea no está asociado es muy es muy rústica si no no está bien pero digo como para ver si hay mucha variabilidad como derivan por ahí ah vos me estás diciendo de la red perdón pensé que me hablaba acá en la experimental en la red mira tenemos hace unos días Martín es una actividad que en realidad la presenté para comentar que es algo nuevo estamos haciendo tiene que salir dentro de 10 días me pusieron plazo mitad de junio para sacar el boletín y ahí va a ser la asociación con los análisis de suelo que hicimos se hicieron a decir pero no no llegué a incorporarlo llegué a ser una nueva y ahí quedamos esa red ese esquema de la red que tienen de validación o comparativo de rendimiento es solamente un proyecto local es un proyecto estructural regional si sucede en un proyecto regional que tenemos acá en el centro regional que Leonardo García que es que trabaja en la agencia de extensión de Zarate lo coordina y bueno tuvieron acá una idea medio en conjunto es interesante nosotros somos de Colorado estamos en el norte entonces le decía yo le comentaba recién a Álvaro que sería interesante ver cómo el comportamiento comparativo de lo que da acá en el sur con la solución de algunas profesorias es interesante con formar una red un poco más con diferentes condiciones agroclimáticas inclusive el suelo nosotros lo que buscábamos con esto había muchas iniciativas de distinto cordones periurbanos del centro regional y como estamos hablando de este proyecto regional nos pareció interesante evaluar si el comportamiento de la superioridad era distinto porque lo que funciona acá en el oeste es diferente con el suelo diferente clima diferente manejo de acos diferentes porque también estas zonas que son batateras gente sabe por si batata y en esa zona que no no hay una cultura es mucho más difícil que manejar el cultivo entonces hay algunos que son más gusticos que se adapten mejor a ese manejo que hay de acá en principio bueno cuando Martín hizo la propuesta de pensaje de datos a medir lo pensamos como para crecer pero bueno con la intenta que tenemos que plantear en el proyecto es que claro en la cartera anterior había iniciativa de distintas agencias para evaluar y de hecho un chico de familia había tenido como la iniciativa de hacer una red de hecho mandó mail si después no prosperó pero empezó la pandemia en realidad después como toda la cartera anterior y después tenemos un coordinador que lo que estamos queriendo hacer es evaluar la calidad porque los productores dicen que por ahí cambia el sabor que cambia algunas cosas entonces estamos queriendo si tenemos plata evaluar las distintos componentes nutricionales si son diferentes por zonas pero bueno eso es para que el color eso es interesante pero por ahí es interesante tenerlo en cuenta en mi trabajo porque ventanas de producción que tenemos muy práctico el planteo o sea es algo que te va a tener un impacto muy interesante porque hay diferentes regiones que tienen diferentes ventanas de producción y si tenemos un trabajo de producción para exportar inclusive la información es importante bueno buenos días a todos esta charla la vamos a compartir entre yo que soy María la burra delante para que no se espante nosotros lo que hacemos es colaborar con el trabajo de Martín para que tenga información y por supuesto no vamos a decidir nada sobre ninguna variedad sino que es información complementaria para también ajustar el manejo de cada cultivar ¿no es cierto? conociendo la susceptibilidad que puede tener primero quería hacer hincapié por las dudas que alguien necesite refrescar que por lo mismo que dice la señora ¿cómo se llama? ¿por vos, senia? Rosa ¿qué tal? Rosa nos conocemos de los U perdón más linda nada que resulta que la batata por tener esta cuestión de ser un cultivo tan noble como dice Rosa se va como pasando las enfermedades algunos problemas como los virus y otras enfermedades a todo ese gran ciclo que va teniendo ¿no? entonces las enfermedades que aparecen en el almacimo después se pasan al cultivo después a la post cosecha y a ese ciclo se reinicia la desventaja es que puede ser un círculo vicioso muy nocivo para la calidad para el rendimiento pero a su vez si nos animamos a tomar medidas de manejo que a veces no son caras solamente son decisiones puede ser un círculo virtuoso también porque toda la cuestión cultural como por ejemplo el uso de guías como material de propagación rápidamente nos sirve para cortar el ciclo y bueno ajuste también a la post cosecha del material de propagación ¿no es cierto? Bueno un rápido repaso de problemas que nos solemos enfrentar bueno la peste negra es una enfermedad que la produce un hongo que se llama Prenodomus de Estrúes que tiene una historia acá en la experimental ya que hubo que ajustar en el pasado el control químico también el tema de las variedades ustedes saben que mientras estuvo morada Inta capitaneando digamos el panorama varietal el manejo de la peste negra se había aflojado un poco en San Pedro porque es un material bastante tolerante cuando llegó a la peinía nosotros hablábamos que era mucho más susceptible y empezó el problema de peste negra y hubo que refrescar un poquito el conocimiento del manejo de esta enfermedad que como dice Laura acá en San Pedro los sanpedrinos la conocen y se cuidan bastante porque bueno produce el guante de plantas el síntoma típico es una columna bien oscura en la guía también en la raíz y bueno se va transmitiendo produce a veces no nos damos cuenta pero en el surco las plantas por ahí hay partes que sobreviven y rebrotan pero si vamos a ver rendimientos por la larga es menor porque hubo mucha muerte de plantas allá hay un señor que me dice que sí como que como que ya la tuvo que enfrentar bueno después tenemos la raíz rosada que es creó es un hongo que también produce una podumbre de plantines es un micelio blanco muy abundante produce estos esclerosos color ámbar que les permite a todos hacer un autodiagnóstico y bueno el escleroso es lo que hace que sea difícil a veces hacer algún cultivo después de batata nosotros cuando hicimos batata en el invernadero después quisimos poner tomate y era imposible realmente había quedado mucho inoculo y pero bueno es un cultivo que para enfrentar después tenemos a un tapado digo yo porque es una enfermedad que no le da mucha importancia pero la batata es casi el más frecuente que es el fusarium el fusarium por estar en el suelo siempre ataca todas las raíces de cultivos que tengan algún daño de todos los cultivos que conocemos el fusarium puede atacar en la batata hay un fusarium específico que produce marchitamiento pero no estamos hablando de ese fusarium sino que estamos hablando de cepas de fusarium oxyporum o solani que aprovechan las heridas distinto tipo de problemas fisiológicos entonces hay una podredumbre apical que como se ve en la foto de la izquierda que ahí tiene micelio y si no podredumbres que se se encuentran en la zona media de la raíz llevan a ser importantes y en general tienen que ver con problemas de heridas roedores insectos este otro tipo de daño que hoy comentó también Martín y que por eso las variedades hay que tenerlo en cuenta ¿no? una variedad con mucho cracking no es aconsejable porque después vienen otros problemas ustedes saben que la batata es un cultivo que tiene una cantidad de resistencia terrible en la piel pero cuando pierde esa resistencia como mucho le pasa a muchas plantas luego es muy susceptible después tenemos la costra que es una enfermedad que se llama la producción hongo monilocadetes infuscas que mientras no había tantas de exportar era otro tapado porque todos comíamos batata con costra y nadie se ofendía pero ahora que nos interesa exportar necesitamos tener batatas libres de esta enfermedad pero bueno no es tanto el problema porque con el tema de la guía lo solucionamos bastante yo las explicaciones fitopatológicas las paso muy por arriba porque es solo un repaso y que sepan lo que estuvimos haciendo hay variables que ustedes van a ver acá que nosotros vamos a mostrar rápidamente que Martín las tiene mucho mejor medida nosotros porque hay datos Martín de peso de defectos simplemente porque nosotros de cada batata tomamos todo lo que tenía la batata el peso todos los defectos para después hacer una correlación no es que nosotros estemos aparte haciendo una medida de calidad bueno ahora le vamos a llamar a Vicky que Vicky le va a explicar cómo es el tema de evaluar las enfermedades en las batatas que Martín cosecha y nos proporciona pero me parece que no tenés que venir acá y no se lo que está María allá también están Esther y Julio participando bueno Martín tenía tres repeticiones a campo de cada variedad nosotros de cada una de esas repeticiones llevamos nos llevamos 20 raíces las lavamos y las colocamos en un cajón y se evaluó bueno el peso de la batata y los daños que tenían si tenía daños de insectos daños le poníamos un porcentaje de la superficie que estaba afectada por costra y bueno y se hicieron evaluaciones en determinados momentos hasta que la batata se fue de ciratán sí nosotros hemos presentado un resumen como un resultado final gracias no te lees porque después vas a tener que bueno entonces le vamos a presentar un resumen de todos los datos que tenemos entonces tenemos una evaluación del peso promedio de lo que se evaluó que puede coincidir o no con lo de Martín pero es simplemente solo el peso de nuestras batatas las que participaron en esta evaluación y tenemos una evaluación de los defectos que Martín menciona y que él evalúa por ejemplo las constricciones las venas no son problemas que vayan a generar predisposición a enfermedad pueden desmerecer la calidad visual pero no no son predisponentes a enfermedad pero el daño alrededor las heridas el pelado y las grietas sí por eso nosotros lo evaluamos en cada batata para después poder correlacionar con las enfermedades que aparecieron en cada batata entonces bueno empezando con la evaluación ah no me tiene que alejar tenemos el tema de la costra que acá como decía Martín lo bueno de hacer distintos años es porque tenemos esta variedad la 1603 que presenta una menor susceptibilidad en los dos años que tenemos acá de informar así que bueno de todas maneras la costra no hay que desesperarse porque con el manejo se puede prevenir muchísimo muchísimo hasta el punto que uno puede llegar a ser es otra variedad parece así que no es tanto el problema el fusarium que es otro sí para mí ya sí es un tema más delicado si hubiera una respuesta de las variedades también hay algunas variedades que tuvieron yo después resumen de todo así que no los quiero abrumar con datos todos estos gráficos los hizo Vicky pero bueno también hay algunas variedades que tienen menos fusarium después las agallas ustedes no sé si saben pero nosotros lo descubrimos de manera muy tardía que nosotros por ejemplo en San Pedro nuestro nemato de estrella Nacobo Averrans ataca la batata como ataca por ejemplo tomate en raíces de arroz lo hemos encontrado y produce ese daño que está arriba que son como unas ampollas que desmerecen la calidad y pueden también ser ingresos de patógenos como pasa en todos los cultivos bueno acá también apareció el tema de agallas en algunas variedades este dato es digamos depende un poco del lote porque los nematos van en focos entonces digamos el tema es un dato a considerar quizá no sea tan estricto porque dependemos de que haya o no una infección en esa parcela y podredumbres blandas como por ejemplo risopo que tenemos ahí en la cota bueno ahora después hay un resumen así que no se desesperen ahora le voy a dar la palabra acá a nuestro el maestro si cuando uno va a comprar la batata y está sana es porque durante el que se cosechó hasta el momento que se está consumiendo por un lado entiendo que no debe tener hematógeno que se han ido se han dado condiciones para que se enfermen a veces uno toma una batata y está llenando otra cosa está jodrida pero esto es porque o pasó mucho tiempo o a lo mejor en el almacenamiento no saben condiciones y se ha desarrollado pero cuando uno toma la sana se ha tenido todo un tratamiento previo las condiciones de almacenamiento también tienen que ser óptimas hay todo un know-how de cómo almacenar las batatas ya tenemos por ejemplo Florencia y hoy estos compañeros de post cosecha que están en el tema pero hay a la batata según la tecnología que maneja el productor hay una tecnología que se llama apurado donde se le da unas condiciones a la batata para que refuerce toda esta capacidad que tiene la batata de resistir que es con temperatura y humedad y después se mantiene en unas cámaras a baja temperatura eso es como la opción A después acá por ejemplo se probó un silo una especie de silo que era un después hay gente que te lo puede explicar mejor que yo una manera de condicionar están las pilas que hacen los productores o sea esas son maneras de almacenar y lo que siempre se intenta con la batata es lavar a último momento porque la batata una vez que la lavas lamentablemente empieza a por toda esta cuestión que te digo que por afuera es muy resistente pero por adentro no cuando se lava las heridas hace que ingresen patógenos y empieza un periodo de que se empieza a desarrollar podredumbre entonces si vos tenés una batata sana es porque o se cosechó hace muy poco y se vendió rápido o es que ese productor sabe mucho de cómo conservarla y viene con todo un proceso óptimo de manejo y la pudo conservar mucho tiempo y nosotros en la pandemia tuvimos la experiencia de que teníamos un ensayo que estuvo pero un montón de meses en un lugar cerrado y como estaban lavadas a mano y no había inoculo estuvieron meses las batatas y esto parece increíble pero o sea hay manera de no sé si te respondí pero perdón para agregar esta parte de almacenamiento mayormente de la Mariel es pre lavado como dice ella es muy raro que la batata que nosotros consumimos normalmente la verdurería haya tenido un almacenamiento desde que se lavó hasta que se comercializó o sea los lavaderos por lo general lavan y mandan los pedidos no es que puede llegar a pasar por cámara pero por lo general así como se lava se suele mandar al cliente entonces lo que nosotros solemos consumir está lavado recientemente digamos y yo tengo algo para aportar también que eso yo tenía mi caso por ejemplo que en algunas barbaderías relativas grandes y eso cuando se le vendía yo he lavado de todas metían cámaras a 4 o 5 grados 3 grados que era lo que tenía la temperatura para la otra mercadería y cuando las sacaban no le llegaba a tener 4 o 5 días que se la chucharraba todo eso pasó mucho con el cóbrega que tenemos un problema y después no toda la tendencia de los productores de cuando reparte por ejemplo al cóbrega de los lavados o sea en Ramacho por ejemplo en San Nicolás se está vendiendo el oro y el arcinador cuando se cosechó en buenas condiciones y no tiene tanta tierra y en Arapey también se está comercializando mucho sin lavado entonces creo que con respecto a eso puedo decir lo que hablamos del lavado hay otra tendencia y la gente y la gente está tratando de por ahí adaptarse con las raíces y cadenas que no las tienen que tener lavado y es muy importante en qué temperaturas vienen no porque uno además si selecciona cuando están entrando las raíces que las personas seleccionan vos agarrás uno que puede pasar una papa que te quedás con todo grandito bueno claro qué pasó ahí y uno no va a comprar eso pero no puedo entender eso lo que pasa por ejemplo con el tema de la peste negra que nosotros cuando el viejo le damos todavía es que muchos productores cuando van a la minería no ven que la punta está cortada y esa batata ya está enferma esa batata ya está condenada ya tenemos día contado y sobre todo le creen sabor por ejemplo yo lo he contado compré un pedacito de dulce de dulce batata de una famosa marca y tenía gusto de varios esa partida salió con batata ya enferma entonces va a ver que la minería va a comprar los avarsanos y capaz que ya tenía la peste o sea hay que ver bien la punta de la batata que es muy importante cuando pueda la propagación eso de acuerdo con mi experiencia bueno ahora vosotros nos va a explicar la parte de daño por insectos que también se evalúa junto con ya me presentaron así que abajo bueno las aclaraciones creo que ya se las hicieron estos ensayos se hicieron con material que se produjo acá adentro parcelas relativamente chicas la idea de estas evaluaciones en las que bueno colaboró mucho Bill y Mariel también por supuesto tenía que ver con aprovechar a Martín todo lo que podía porque la idea era por un lado ver si se podía ver algún tipo de o detectar algún tipo de diferencia en la susceptibilidad de los distintos cultivares a distintos tipos de agentes en este caso son las plagas de origen animal y por otro lado también se puede sacar información como él va moviendo el lugar donde hace las evaluaciones también ver un poquito si se puede asociar lo que uno va encontrando en esos cultivares cada año un poco con el entorno también muchos de los insectos que atacan la batata salvo a lo mejor este primero que está acá es el taladrillo son plagas que no son específicas de la batata sino que atacan también otros tipos de cultivo entonces muchas veces el entorno es la fuente de donde van a provenir algunos de los insectos que atacan después las raíces bueno yo les voy a mostrar primero algunos de los insectos que se evaluaron acá hay gente de distintas zonas no sé si quieren después contar un poquito si ustedes tienen los mismos problemas a lo mejor tienen algún otro tipo de insectos que nosotros no tenemos acá ni los queremos ustedes tampoco pero bueno está bueno saber esto es muy dinámico ustedes saben que las plagas vienen y van con todo esto del cambio climático una zona que hoy en día puede no ser favorable para un determinado insecto puede serlo para otro entonces todo esto nos lleva también al tema de tratar de no mover materiales no posibles bueno un montón de cosas que no me quiero meter porque no era la idea bueno ¿cuáles son las plagas que se evaluaron? bueno primero el taladrillo yo voy a hablar de insectos que afectan la calidad de la raíz no voy a hablar de los de la parte aérea que es otro tema totalmente distinto y que tiene otro tipo de incidencia en el caso del taladrillo en la zona hace muchísimos años que está son insectos que tienen un comportamiento medio raro en el sentido de que hay años donde son un problema grave después de golpe pareciera como que no que desaparecen pero que baja mucho el impacto y después de golpe hay un año donde se lo vuelve a ver en grandes cantidades todavía no sabemos bien qué es lo que lo que tiene que ver o con lo que regula esos ciclos poblacionales pero es un insecto que cuando aparece hace daño bueno ahí está ilustrado en las fotografías lo que normalmente se ve no todo no todo las batatas van a presentar ese grado de daño después vamos a ver que por eso se habla de incidencia y de severidad para tratar de hacer las evaluaciones pero digamos que el taladrillo es un insecto que nos preocupa bastante es bastante específico de la batata también de algunas malezas con volvulazas que están relacionadas tiene una generación por año acá y empiezan a aparecer los primeros adultos aparecen aproximadamente por octubre noviembre cuando se hace el trasplante de batata estos insectos ya están emergiendo los adultos o muy cerquita de emerger o sea los adultos que están en el suelo en este momento no son los que van a hacer daño en la batata que se plante en la próxima campaña o esta campaña porque estamos ya en el año que se va a plantar sino que son sus descendientes los que nos tienen que preocuparse son los adultos estamos hablando de esta zona donde tenemos por suerte varios meses de frío no como en Formosa donde se corta el ciclo del taladrillo o sea hay una zona de actividad hay una franja de actividad que es la lo que yo les comentaba más o menos desde octubre hasta marzo abril cuando se pueden producir los daños después el insecto está en diapausa está en el suelo y bueno y no se vuelve a saber de él hasta que se vuelve a plantar la batata bueno los que vienen ahora son todos insectos generalistas que tienen que ver muchas veces su incidencia y su presencia en el cultivo tiene mucho que ver con el cultivo que estuvo antes porque como yo les decía no son plagas específicas de la batata eso pasa por ejemplo con los gusanos blancos que están muy relacionados con gramíneas y si el cultivo viene después de varios ciclos de gramíneas cuando se puede llegar a encontrar daño importante son insectos bastante más grandes en todos los casos son las larvas las que están produciendo el daño a lo mejor producen un daño menos generalizado en el cultivo pero sí de mayor importancia justamente porque las piezas bucales son mayores son insectos mucho más grandes los borbojos son menos frecuentes todavía que las dos que vemos arriba pero también pueden producir daño de algún tipo también son varias las especies que están presentes y se presentan principalmente por focos la distribución en el cultivo tiene que ver del daño que se va a observar si es generalizado o no independientemente de la severidad que presente tiene mucho que ver con cómo se dispersa el adulto cuando el adulto tiene una gran capacidad de vuelo es más frecuente encontrar el daño incluso en lugares bastante dentro de las parcelas como puede pasar con otro que vamos a ver después que es de abrotica especiosa el taladillo también vuela bastante pero bueno todos los otros que no se pueden desplazar a lo mejor uno los encuentra más por focos y a veces si provienen de un cultivo que está en los alrededores siempre se pueden encontrar se encuentran mayormente en lo que sería el marco o la parte externa del cultivo bueno acá lo llamo vaquita fitófaga nosotros la que tenemos acá más frecuente y que ataca la batata es de abrotica especiosa que es un insecto muy común en maíz también está en soja de vuelta el que produce el daño es la larva que es subterránea en este caso y no es el daño no es tan importante en cuanto a lo que afecta a una batata en particular o a una raíz en particular lo que sí es un daño que se encuentra bastante generalizado en el cultivo por lo general siempre hay muchas batatas que tienen daño más allá de que sea un daño superfluo o que sea un daño relativamente poco importante pero está presente en muchas de las batatas que se encuentran bueno y el último son los gusanos alambre que también están relacionados a las pasturas o cultivos de maíz que también se encuentran bastante por focos y que producen un daño yo los agrupé de esta forma o sea los tres primeros producen un daño relativamente semejante y estos lo que se puede ver es generar son orificios en el caso de los gusanos alambre son orificios bastante más importantes pero bueno se encuentran mucho más en focos que diabrotica bueno ahora son un poquito los resultados que encontramos en el año 2021 son del año 2021 estos valores vamos a primer gráfico primero que es el de incidencia ahí están evaluadas yo no sé si alguna de estas variedades tiene nombre ya Martín de las que están ahí o bueno después si querés decirlo yo tengo los numeritos incidencia bueno a qué se refiere incidencia se refiere bueno vi que les contó la metodología de cada variedad se evaluaron 20 frutos y se fue determinando qué porcentaje de esos frutos tenían daño para cada uno de los insectos que están en la parte de abajo del gráfico se evaluó lo que es la incidencia o sea qué porcentaje de esa fruta que se cosechó tenía daño de ese insecto independientemente de ser un daño leve grave etcétera y ahí lo que se puede ver la altura de la columna está relacionada con qué tanto daño presentaban las batatas de esa variedad o sea cuando más alta es la columna más daño de los distintos insectos acumulados tenían esa variedad de este gráfico lo que se puede ver es que la que presentó mayor cantidad de batatas sanas por verlo así fue arapey que es la que tiene una menor cantidad de batatas dañadas si lo quieren ver de ese tipo de esa forma y la 1701 yo me tenía que mirar allá porque acá no veo 1701 esa no sé esas dos las 51 y las 01 son estilo arapey o de pulpa naranjada esas variedades la 1551 ¿cuál es? ¿cuál es? las últimas dos las que tuvieron más susceptibilidad si son tipo arapey o de pulpa naranjada la 1551 dice Mariel la capicúa esa tiene nombre la 1603 que tenía es contra es contra también está bastante bien porque tengo insectos por ejemplo yo les muestro los extremos pero después bueno hay hay otras variedades que tuvieron un buen comportamiento los resultados de este tipo de ensayos son cada vez más robustos en cuanto vos los observes en años sucesivos con distintas características con distintos entornos con distintos cultivos antecesores etcétera o sea todo esto está siempre a prueba y a punto para mejorarlo digamos bueno y en el caso de severidad bueno en el primer gráfico me olvidé de decirles ustedes fíjense que la incidencia que se mantuvo más o menos siempre parecida es la de diagrotica o sea que diagrotica es una plaga muy móvil es muy probable que uno la encuentre al daño de los descendientes en una mayor cantidad de batatas porque anda por todo el lote prácticamente distinto es el caso por ejemplo de otros insectos y en el caso de severidad en lo que se vieron diferencias principalmente es en el caso del taladrillo hay que ver si uno hiciera esto en otro año probablemente taladrillo esas franjas que están en cada columna se reduzcan bastante pero bueno por eso hay que ver sería interesante ver qué pasó en las otras zonas también con esto poniéndose de acuerdo estandarizando la metodología para evaluar y eso estaría muy bueno porque uno en realidad lo que puede hablar es lo que pasa en la zona es un poco acotado el resultado pero estaría bueno poder también ver qué pasa en otros lugares de la provincia y bueno en otros lugares del país también que a lo mejor ya lo han hecho incluso es un tema trabajoso y difícil de evaluar el tema de los insectos del suelo sobre todo porque cuando se hace la cosecha y uno ve el daño muchas veces no es un daño fresco hay insectos que producen daño muy parecido a veces ese daño es colonizado por otro por hongos este y no me hagan reír porque no estamos saliendo de todo el país bueno entonces por eso quiero decir que no es fácil de evaluar muchas veces lo que uno hace es trabajar con complejo de insectos los tres primeros que yo les mostré sin diferenciar por insectos uno habla de daño del complejo de estos tres o se refiere al complejo de estos últimos dos para interpretar el gráfico porque tengo dificultades con los colores te entiendo el gusano alambre ¿cuál es el azul de arriba o el azul de arriba? la luz pero no porque estamos transmitiendo el de arriba es el taladrillo el de arriba el de abajo es el gusano alambre el de abajo el de abajo el amarillito es el gorbojo ¿no? el gusano blanco el marrón el gusano blanco sí yo lo veía como anaranjado en realidad y bueno y en severidad lo que se puede ver es básicamente eso ¿no? que en este año en particular vieron que es muy parecida también la de la severidad de diagrotica pero bueno se notan algunas diferencias en el caso del taladrillo y del gusano blanco en algunas de las variedades como bueno Arapay por ejemplo el gusano blanco en Arapay aparentemente este tuvo una incidencia perdón una severidad bastante menor lo mismo que en 15 el 16-01 o 0-3 no había una 16-03 ¿no? 16-03 y 15-03 y el ¿por qué no tuvieron el gorbojo? ¿perdón? el gorbojo no está en la maniñada si en el gorbojo tuvo el gorbojo 15-03 y el 16-03 no tuvo el gorbo son temas igual para para volver a verlos eso o sea claro hay que ver porque a veces yo le decía en el caso particular los gorbojos tienen muy poca movilidad entonces están por foco incluso si vos trabajas con un diseño como trabajó Martín en parcelas al azar o completamente aleatorizado puede pasar que los tres lugares donde cayó esa variedad no tuvieran la única forma la única forma de que todo eso se vaya definiendo es seguir haciendo los exágenos repitiéndolos todos los años si de hecho es una sensación que la capicúa con él que tenga los mismos valores que la gorboja que suele ser la más susceptible a daño generalmente la hora como parámetro de lo que más atacan los bichos siempre tiene mucho más bichos que ver de hecho en la incidencia tiene un poco bastante más alto que otras variedades también pero bueno son valores indicativos yo creo que si esto se hace otro año muy probablemente la cantidad o la seguridad sea muy baja y también la de la de gusanos blancos también es bastante es bastante difícil de evaluar porque los gusanos blancos la especie que tenemos acá que más se alimenta de batata es ciclocefala que es lo que le llaman el cascarudo marrón algunos pero bueno también eso depende mucho por bibliografía y por lo que se ve depende mucho de la disponibilidad de materia orgánica que tenga el suelo porque no siempre va a comer la batata teniéndola ahí al lado a veces si el suelo tiene características distintas se va a alimentar menos de la batata aunque haya muchos entonces bueno son todas cuestiones que hay que que hay que definir todavía y la idea con todo esto también bueno como decía un poco Mariel es que no quede todo acá en la descripción de la variedad de la susceptibilidad sino ver cómo se puede reflejar esto o traducir en un manejo mejor para las distintas variedades por ejemplo y ver si hay incompatibilidades entre propuestas de manejo por ejemplo lo que se está viendo es tratar de utilizar barreras para evitar o disminuir el riesgo de que las distintas variedades se contaminen con virus a través de vectores pero hay que ver también qué barrera pone uno porque si esa barrera es hospedante de alguno de estos insectos también puede jugar en contra entonces bueno esas cosas hay que verlas también hay que unir toda la información siempre y la incidencia por ahí que es un hermoso chaco por lo que es insectos cuando vienen de lotes que eran de ganadería de potrero que los pasan a ganadería y que los pasan a batata tienen mucha incidencia también cuando vienen de un solo o un país incidencia particular de algo o daño general de distinto bueno a raíz comparte muchos insectos si bueno y diáforo 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 alambre también suele poner bastante bueno ya lo que pasa es que el ciclo debe ser más largo también acá hay una generación sola ya debe por ejemplo empezando a sembrar un pulio un pulio cuando la reinicia y vos tenés todos los insectos emergiendo en los tubos tenés prácticamente el ciclo de daño iniciando con la siembra claro en los países con clima tropical pasa mucho en Cuba también en Cuba en países de África que cultivan batata también tienen muchos más problemas que nosotros porque no se corta nunca el ciclo entonces esa es una y ahí bueno el tema es en las rotaciones lo que pasa es que el productor no siempre tiene la posibilidad de elegir en qué lote va a cultivar muchos años de anticipación a lo mejor ni en el año lo puede definir conseguir conseguir lotes daríamos a casa entonces es muy difícil que pueda hacer un manejo ordenado y decir está yo cultivo esto y voy rotando elige o agarra lo que le toca lamentablemente pero bueno por lo menos sabiéndolo si tiene la posibilidad de poder escoger entre dos o tres lotes tratar de buscar uno que no haya tenido mucho tiempo un mismo cultivo porque eso no es bueno bueno esto es lo que le tenía una pregunta perdón ¿se pudieron evaluar algo de lo que fue el daño este año de las orugas como pasó en los campos de Diego o de varios en realidad yo vi la foto lo evalué con la foto sé que acá tenía también la otra orquita la verde me parece que es en el campo pero me parece que este año todavía nosotros hicimos la evaluación la evaluación de este año no está en estos datos todavía no se hizo la oruga verde y era no sé una oruga verde y no sé cuál es acá en el otro la que la que me mandaron la otra que la negra la que me mandaron las fotos que se comió toda la batata que esa es espodoptera esa es espodoptera la otra yo me acuerdo si me había faltado que ustedes fueran a ver el otro de acá porque había mucho no creo si era una no me acuerdo se vieron muchas se vieron muchas orugas de las no son las cortadoras las desfoliadoras se vieron bastante no solo acá lo que pasa es que no hay explicación todavía que me convenza mucho de por qué hubo tanta porque normalmente esas orugas no son bueno lo hablamos con Diego Pascual que fueron los que están damnificados por la son situaciones atípicas porque una espodoptera nunca te va a comer una una raíz porque son insectos que comen la parte de la planta pero también tienen una dieta tan amplia que a lo mejor había una población que no no te llevaba a hacer alguna pulverización o controlarlas en batata en la batata que estaba bajo tierra ahora lo que pasa es que es una situación muy atípica se dieron varios factores lamentables como que estuvo la batata desenterrada un tiempo largo y había una población alta relativamente alta porque lo repito no era alta para el cultivo e implantado pero si fue alta obviamente para la batata de la vuelta son cosas que hay que tener en cuenta pero eso para mí no cambia el estatus de espodoptera para poner la plaga primaria de batata o sea es una situación atípica de la que hay que estar atento para otros años por supuesto porque yo no con la batata mucha presión y en Cucuruitaz también fue un año mi lectura como técnico bueno en Zapallito a ustedes hubo otra oruga ¿no? fue otra oruga la temperatura en la edad se tiene la misma la temperatura de los bañanos también que no se estuvo entrar en los bloques hacer los controles en el tiempo no se ponen el teléfono genera una superpoblación hay varios factores varios factores de control de abióticos muchos de ellos te falla uno y la población ya sube mucho sobre todo si tiene varias generaciones cada generación es como que va aumentando mucho más porque la primera falló menos digamos y bueno aparentemente esto pasó este año con estas orugas bueno no sé si tienen alguna pregunta entre la presidencia que no la competición jurisdiccional de las patatas no lo yo no lo no lo sé y bueno la idea un poco es esa de estos estudios te puede llegar a sentir material como para poder profundizar en eso que les decís por qué les gusta más esta que aquella y tratar de ver eso pero no está el ejemplo de la variedad celeste que era muy fría para comer pero tenía muy poco daño no sirve si no la come nadie pero no sirve si te gusta vos le va a gustar no pero está está buena la pregunta tuya está buena a lo mejor con las marcas en las cruzaletas puede cruzar algo que sea por eso Capicuá bueno si vemos que por ahí tiene bueno eso igual es el resultado de un año y no sé también la significancia porque las barras están todas bastante si bien hay que ver la variabilidad también pero bueno para esos datos también hay que tener más información si siempre pasa que se ve obviamente que en Bólegar hay más daño por insecto que también puede estar relacionado con los contenidos de azúcar porque está hecho los análisis seguro hay insectos que prueban no les gustó no la comen por eso a veces tienen muy poquito daño de algo pero eso estaría bueno también o sea no hace falta que le dé repelencia al insecto lo importante es que no le guste la cosa va a ir a eso por supuesto eso se ve con todos los insectos en todos los contenidos sencilla el testigo al que no se le aplicó ningún tipo de fertilizante folial no tuvo tanta incidencia de foliadoras como si bueno la aplicación de fertilizante y lo que estuve leyendo y consultando a un profesor el planto contenido de azúcar está bien eso lo detecta y simplemente no es tonto y va a donde está los adultos lo detectan y obviamente después la cría que nace ahí tiene otro potencial de reproducirse porque está nació con vitaminas siempre eso en todos los cultivos nos pasa con los cítricos también cuando fertilizas demás o sea puede ser bueno para la producción y todo lo que quieras pero tiene una contracara eso también el tema de muchos hay muchos insectos sustentores por ejemplo que se hacen o sea que esas cosas hay que tenerlos muy en cuenta yo ya termine no sé si alguien quiere la parte de enfermedad porque otra cosa que se hizo es la susceptibilidad frente a inoculaciones artificiales con patógenos que ya habíamos aislado de este cultivo así que ahora Miki me va a explicar rápidamente cómo se hizo este trabajo bueno con estas ocho variedades o líneas de trabajo nosotros agarramos pusimos las raíces en macetas para que larguen guías cortamos los extremos de guía las pusimos en espirin en bandejas de germinación con sustrato comercial se cortaban más o menos de 15 centímetros se plantaban y una vez que pasaban un tiempo como para que raíces las inoculamos algunos con fucarium que se hacía una concentración con el miserio en agua se le hacían tres heridas con jeringa y se asperjaba con la solución de conidios del fusarium y las plantas con esclerosis se le ponían tres esclerosis cerca del cuello y se tapaban con una bolsa para generar humedad se le sacaba la bolsa a 24-48 horas y se evaluaban cada 15 días y ahí bueno tomamos algunas medidas que ahora María les va a contar de qué era lo que se evaluaba porque si bien las plantas a veces no presentaban el síntoma que se esperaba ver hubo diferencias en algunos parámetros observamos evaluamos los síntomas que aparecían aunque no fueran los específicos de ese patógeno para tratar de asociarlo con la inoculación entonces en este caso diferente de los gráficos de Gonzalo nosotros para tomar en cuenta un dato vemos cómo está el testigo o sea si el testigo que es el verde tiene un nivel de incidencia nosotros tomamos como dato todo lo que esté por encima de lo que el testigo está mostrando por ejemplo en el caso de Fusario Lembori que hay un nivel alto en el caso de Necrosi en el cuello por Fusario Lembori o en la 1701 o sea tomamos el dato que se destaca el testigo el cancro en el cuello por Fusario en el caso del 1701 o sea hay distintos necrosis que se dan en la base de esa guía que a lo mejor no es igual a lo que pasa en el cultivo porque estamos en una situación diferente en un sustrato inerte pero por ejemplo el miserio de Fusario solamente se observó en la 1503 y en la 1701 la médula necrosada por Fusarium se encontró en la 1503 1701 en la 1501 y en la 1551 todo esto como es medio apabullante hicimos unas tablas donde acá en esta tabla están en rojo en cruces donde se podría decir que había una alerta por ejemplo en la 1603 tenemos como ven en la tabla podredumbres agallas pero también hay heridas hay defectos de los que dijimos que eran predisponentes de enfermedades ¿no es cierto? en la 1701 también encontramos heridas pelados grietas y también encontramos Fusarium o sea esto es lo que le decía yo que vamos a hacer después una correlación estadística pero para que vean la tabla cómo se relacionan algunos datos después la 1551 también tiene problemas de Fusarium de agallas de podrumbre blanda esto es en los datos que les presenté primero de incidencia y severidad es su resumen y en la susceptibilidad de la inoculación en las cruces rojas vemos dónde tenemos los problemas tenemos en la 1503 en la 1551 y la 1701 parecería que son las variedades con mayor susceptibilidad todos estos datos es simplemente para que ustedes vean y de la manera que estamos trabajando en conjunto con Martín porque todo esto va acompañado de otros análisis que él haga y también del manejo porque todo el tema de Fusarium no teniendo este otro que yo les digo que es sistémico es una cuestión de manejo de cultivo va a ser muchos cultivos con Fusarium así que el tema es que no es un rol y realmente no creo que haya variedades que sean resistentes a este hongo que es bastante generalista y polífago así que pero bueno de esta manera estamos manejando y colaborando con el programa de mejoramiento que conduce Martín así que bueno muchas gracias por escuchar y por esta posibilidad que nos da Martín de colaborar tan codo a codo en el mejoramiento Bueno buenos días a todos mi nombre es Silvina Rastovic yo trabajo en el grupo de gestión ambiental de Inca Pergamino bueno me han convocado acá para venir a hablar de esta práctica de cultivos de cobertura vamos a ahora meternos un poquito en este mundo yo vengo de la cultura más extensiva pero independientemente de la escala en la producción algo que pasa no solo en los sistemas productivos en nuestro país sino en el mundo es que transversalmente lo pasa en los sistemas que usan suelos el suelo el aproximadamente 95% de forma directa o indirecta utilizan el suelo recursos buenos y también lo que tenemos en varios momentos son periodos donde no hay cultivos que antes lo dejan descansar entre comillas lo que se llama el suelo pero bueno vamos a un poco meternos y ver qué pasa cuando se deja descansar el suelo y bueno y por qué aparecen los cultivos de cobertura bueno los como les dije hay una demanda cada vez mayor de alimentos no solo nacional sino es en el mundo eso hace que haya una presión cada vez mayor sobre este recurso sobre el suelo y ha hecho que a lo largo de los años parte de las funciones y desde que tienen su lindos calidad se vayan degradando o perdiendo no sé bien pero bueno el suelo tiene distintas funciones está en el ciclado de nutrientes en el secuestro de carbono en el ciclado del agua entonces lo que nosotros necesitamos para producir es un suelo sano y que uno interpreta como suelo sano es un suelo vivo que esté lleno de microorganismos que tenga mucha materia orgánica porque eso nos ayuda a nosotros como productores a mejorar a mejorar las propiedades que tiene el suelo ya sea la parte física los poros la circulación de agua la circulación de aire la parte nutricional a partir de la materia orgánica nosotros obtenemos los nutrientes tan importante como nitrógeno azúcar que los cultivos necesitan bueno a raíz de esto es que no solo yo diría que en los últimos 20 años por lo menos se nos se llena la temática y nuevamente no solo en otro país sino en el mundo aparece esa técnica en los cultivos de cobertura para modificar o para buscar mejorar la calidad del suelo ¿no? ahora habrán escuchado la mayoría que son los cultivos de cobertura también cultivos de servicio porque adicionan prestan servicio a los sistemas productivos pero en sí los cultivos de cobertura es una cubierta vegetal viva que va creciendo en un periodo donde no hay cultivos de cosecha no hay cultivos de renta ¿no? y posteriormente o sea ella va creciendo va tomando distintos recursos en particular está aprovechando la radiación solar el agua que tenemos en esos periodos y que hace la transforma en biomasa biomasa aérea biomasa de raíces que después ahora vamos a entrar un poquito en el manejo vuelve todo al al suelo y eso tiene un impacto en la calidad hidráulica bueno en un racito nos vamos a ir metiendo en algunos resultados que hemos obtenido de todos estos indicadores o variables pero ¿cuáles son los beneficios cuando usamos cultivos cobertura bueno producen biomasa aérea biomasa subterráneas hay competición con las malezas hay mayor vinculación de nutrientes imagínense que mientras están creciendo en un periodo están tomando todos esos nutrientes lo almacenan en su en su biomasa y eso una vez después los microorganismos empiezan a descomponer y empieza a volver todo al sistema hay aumento de la actividad biológica lo que nosotros necesitamos ¿por qué? porque están con las raíces vivas durante nosotros mantenemos los sistemas con raíces vivas durante todo el tiempo durante todo el año y eso tiene un impacto muy importante en la biología del suelo que son los motores que nosotros necesitamos ¿para qué? para acumular materia orgánica pero que también a través de ella nos provean de los nutrientes que después necesitamos en los contenidos incremento de la filtración del agua porque tienen efectos sobre los poros la agregación del suelo con el aumento de la materia orgánica ustedes saben que la materia orgánica el 46% tiene de carbono hoy en día el suelo se está mirando a nivel global como un sumidero de carbono porque está relacionado a secuestrar a meter todo ese CO2 que nosotros tenemos en el espejo que es un gas potente con efecto y tramadero necesitamos reducirlo y están mirando los suelos porque los tenemos que meter allá adentro para ayudar a mitigar el cambio climático la variabilidad climática entonces todo lo que uno haga para mejorar la materia orgánica del suelo ya sea a nivel local tiene un impacto a nivel regional y eso a nivel global o sea lo que uno hace en el predio tiene un impacto a nivel global eso es muy importante tenerlo en el otro bueno conservación de insectos benéficos digno generación del suelo conservan agua de nutrientes como nitrógeno y fósforo bien los cultivos de cobertura en general las especies que se utilizan o las familias o por lo menos las que nosotros ahora les voy a mostrar tenemos las familias leguminosas gramíneas o crucíferas dentro de las leguminosas yo me voy a centrar a vicia son los cultivos de cobertura son de ciclo otoño-invernal todo lo que vamos a estar ahora viendo yo me voy a centrar en vicia vicia se ha vuelto muy popular no solo en el tipo de maíz sino en el adulto después bueno de las gramíneas tenemos las gramíneas que son bueno en el caso de la vicia ¿por qué es importante? porque es una leguminosa que filja nitrógeno e incorpora nitrógeno atmosférico tiene produce mucho aporte de nitrógeno a partir de no solo de lo que genera diferentes raíces sino también a ello en el caso de las gramíneas dejan abundantes residuos de superficie que es una relación con el carbono-nitrógeno entonces eso nos ayuda a proteger el suelo también aporta carbono al suelo necesario para los microorganismos y aumentar la materia orgánica y en el caso de la crucífera fíjense la raíz que tiene esa raíz es más privotante en general están asociadas a llegar a descompactar el suelo a generar macroporos son conocidos como los descompactadores biológicos los cultivos de cobertura estos pueden utilizarse como especies solas o los podemos mezclar cuando buscamos mezclar que queremos el beneficio que cada una de ellas aporta juntarlos y obtener esos beneficios y sumarlos adicionarlos a nuestros sistemas bueno como especies solas fíjense ahora les voy a ir mostrando lo que nosotros hemos estudiado que es avena puede ser la avena cebada burra y grasa una cebadilla ¿no? cero de catamines bueno de luminosa como les dije vicia y crucíferos fueron nado corrajero y coriza estas especies también las estudiamos en mezcla fue avena con vicia avena nado corrajero y vicia y avena y auto la selección de las mezclas también estuvo relacionado porque durante muchos años las fuimos estudiando de forma individual y cada una de esas especies se destacó en algo alguna generó mayor adenino con veganos otra redujo la densidad aparente generó mayor macropor en el caso de vicia nuestra reina en cuanto al aporte de nitrógeno que ahora vamos a ver eso entonces que hicimos las quitamos algo que les quiero aclarar que lo no siempre es que en las mezclas siempre nosotros usamos mínimo un 50 o un 65 por ciento de la leguminosa ¿por qué? porque ese residuo después va a volver al suelo y cuando vuelva al suelo en relación a la cantidad de nitrógeno que tenga ese residuo puede competir o no con el cultivo que nosotros queremos que renda nosotros no queremos que compita la la aporte de nitrógeno ¿qué hace? ¿cómo es esto? los microorganismos van a tener van a van a descomponer ese residuo para descomponer ese residuo necesitan nitrógeno entonces el nitrógeno van a competir con el cultivo que a nosotros nos gusta entonces tenemos que asegurar eso y ¿cómo lo hacemos? poniendo más leguminosas en la vamos o sea para que no compita la absorción de nitrógeno del cultivo de renta con los microorganismos pongamos más lo ponemos más nitrógeno utilizando mayor leguminosa porque compiten en general en general ganan los microorganismos si lo hacen con la anticipación con mayor anticipación digo no, no si esa descomposición la haces antes de que venga el cultivo de la planta claro exacto ahora vamos a hablar del tema del momento de secar bueno muy bien exacto pero lo mismo compite porque es la la dinámica de descomposición de los residuos que se da bueno ¿qué pasa con el manejo del cultivo volvular? la fertilización cuando uno va a sembrar una cobertura ¿no? nosotros no fertilizamos el cultivo con nitrógeno eso usamos vicia la vicia va a tomar ese nitrógeno atmosférico lo va a usar ella para generar un 65% del nitrógeno que tiene vicia lo ha tomado en la atmósfera pero también lo que hace es transferir ese nitrógeno de distintas formas a las especies en el caso que está con mezcla a las especies que están con ella ¿estamos? entonces no utilizamos fertilización nitrogenada mineral en el caso de cuando sembramos los cultivos de cobertura pero sí usamos fósforo es como un arrantador se le aplica fósforo y en el caso de 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 la siembra ahora cuando vamos al cultivo de cosecha y ahí la combinamos el uso de estos cultivos de cobertura con la aplicación del fertilizante mineral bueno acá yo les dejo las necesidades de siembra que en general utilizamos si pueden utilizar ¿no? si bien es variable a veces interesante y los productores que están interesados en procesar con esta práctica lo que hacen es incluso ir ellos mismos modificando las necesidades uno puede recomendar pero ellos la van modificando la necesidad en función de la semilla disponible o también de lo que van viendo y van aprendiendo de la práctica mientras la van haciendo pero bueno en general esa es la la semilla que utilizamos y bueno ¿cuáles son los momentos de secar? nosotros cuando si nosotros tenemos un periodo libre de cultivo y queremos hacer disculpa tengo una pregunta la semilla con la vicia que sacamos por ejemplo donde le cosechamos soja y la semilla la siembra y la típica busca con la gente o no se paga si mira en general en general se tratan de sembrar los cultivos de gordura en lotes limpios porque para que no compitan con las malezas nosotros hubo años que hemos terminado con lotes más limpios a la cosecha y no hemos utilizado los premios exacto pero otros años si está más complicado ustedes saben que la dinámica poblacional de las malezas también puede depender de los años y de los cultivos de la rotación hemos hemos aplicado sí eso es que antes se ve lo ideal es que estén en un lote relativamente limpio para que no compitan con el para asegurar un buen desarrollo bueno y los momentos de secado entonces qué pasa nosotros depende de la fecha del cultivo de renta nosotros tenemos una fecha determinada para un cultivo que es lo que nos interesa la rotación entonces en función de eso y de las precipitaciones es que decidimos cortar el ciclo de los cultivos porque es porque van a consumir algo que ahora vamos a ver eso pero en general si hablamos de fechas de siembras de septiembre de octubre septiembre o principio de octubre por lo menos un mes y medio antes porque ustedes vieron la distribución de las precipitaciones en las primaveras cuando en general salvo obviamente años que nos están pasando extremadamente pecos se concentran las precipitaciones entonces necesitamos que se recargue ese perfil de agua entonces un mes un mes y medio ahora si vamos con siembras un poco de noviembre podemos ya meternos más en la primavera y 20 días 30 días interrumpir su crecimiento ahora les voy a mostrar cómo podemos interrumpir el crecimiento de las coberturas y la fecha de siembra son las fechas de siembra en general es cuando se levanta el ciclo de renta tratar de sembrar estas especies vamos bueno para secar para matar estos cultivos podemos utilizar el rolo ¿no? fíjense tenemos el rolo para acá también puede ser un secado químico y si no también el laboreado y enterrado que son los abonos verdes que se conocen como abonos verdes ¿no? la diferencia bueno en este caso particular está dado de que al descanso de esta cobertura en la superficie protege el suelo contra distintos agentes erosivos y bueno a diferencia en el caso de cuando son enterrados estos necesitan más tiempo para bueno empiezan a degradarse todo ese retiro e empieza a ingresar del sueño pero bueno son opciones que uno puede tener en cuenta bueno eso va a depender porque dejarlo en superficie bueno se puede usar el rolo a veces se puede no puede ser efectivo y hay que hacer una aplicación ahora si uno quiere reducir ya de por sí utilizar cultivo de cobertura nos ayuda a reducir el uso de agroquímicos ya de por sí ya sean los herbicidas ya sean incluso los plavicidas y los fertilizantes ya por eso es importante esta práctica combinarla con ese manejo pero si uno apunta más al laboreo como cuestión de de que quiere incluso reducir más la aplicación puede ser una opción lo importante del cultivo de cobertura en esto es que es una opción que nosotros tenemos para aportar carbono para aportar nutrientes en el suelo para mejorar la calidad del suelo y es así ahora vamos a ver los resultados y el hecho de hacer dejar un suelo desnudo a implementar el cultivo de cobertura la diferencia es enorme y en distintos indicadores una pregunta y qué mejor o qué se aprovecha mejor que sea verde así con el rolo o o si se pasa un aeropílico y se seca si ustedes está está muy buena la pregunta a ver si ustedes tienen un cultivo yo acá les estoy mostrando con el rolo pero imagínense esto está todo en pie pueden llegar ahora vamos a ver las producciones pero pueden llegar a esta altura que son unos mil kilos por hectárea de materia seca a aportar ustedes secan eso y eso de a poco va a ir tocando el suelo para que los residuos que ustedes tienen una secuencia agrícola se degrade tienen que tocar el suelo tienen que estar en contacto con el suelo para que los microorganismos lo degraden y empiece a liberar todas sus nutrientes entonces la diferencia si ustedes tienen un secado químico eso va a tener un proceso de ingreso en el suelo se va a ir dando por la lluvia por la pasada de las maquinarias etcétera ahora cuando ustedes agarran el rolo lo aplastan y lo ponen en contacto más rápido por así decirlo con el suelo entonces eso va a provocar una liberación anterior en lo que es nutriente esa sería en sí la diferencia uno es mejor u otro estaría más dado si queremos reducir o no la dosis de agroquímicos pero esa sería la diferencia y con respecto al laboreo o sea que enterramos eso también es 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 bueno hacerlo si bien vamos a dejar el suelo desnudo sí es cierto porque está laboreado pero haberle metido todo ese carbono es es tiene un impacto muy positivo a no hacer ¿Qué visión está con billosa o qué buena gracias billosa tienen sativa o billosa no le tengan miedo a la sativa pero la billosa nosotros inoculamos la billosa sí sí muchos muchos productores o sea a lo mejor está en inoculo de hecho a lo mejor al usar varios tiempos la vicia podemos ir dejando las bacterias fijadoras pero nosotros en sí la inoculamos perdona un comentario en este caso que estamos hablando de la taza creo que hay que considerar la temperatura que se hace para el cultivo porque no es lo mismo el rolo o la incorporación etcétera los tiempos van a ser distinto por toda la preparación que lleva el cultivo hay un productor que no está acá que lo viene haciendo mucho que es Alejandro y viene haciendo avena y vicia hace varios años y tiene muy buenos resultados es que es un antes y un después en todo sentido yo me voy a meter un poco en la calidad del suelo en sí pero lo que es la parte de enfermedades de plagas porque vos sanás estás en el suelo con mayor capacidad en lo que se le llama mayor capacidad de resiliencia entonces frente a eventos que lo pueden afectar precipitaciones intensas sequías extremas plagas él está más preparado además de la extracción que le hace la línea son práctica re vieja que yo recuerdo que cuando la voy a pasar la así que la más ¿por qué hicieron la práctica que venían trayendo o realmente no es una práctica y se está o por eso como les dije nosotros más de 20 años estamos cuidando no por ahí para contarles que en la experimental hay un ensayo de larga duración que lleva adelante Andrés Re que está evaluando los cultivos antecesores cultivos de servicio con la rotación batata en cuatro años lo que pasa que recién terminó en cuatro años y cosecharon y todavía no están los datos lo están analizando pero bueno mejor algún preliminar que tiene son para no bueno yo estaba en el salió más malo pero también es un buen profesor también aparte y estamos hablando de lo que es el ciclo por hectárea y la vicia la vicia la vicia esa con un potencia de el lote todo se va a ser algo pero bueno se va a ser un crédito la vicia imagínense que cuando está creciendo en paralelo está metiendo nitrógeno atmosférico y está metiendo dióxido carbono los dos ciclos que nosotros muy importantes que necesitamos en los suelos para mejorar su salud lo está haciendo en paralelo es impresionante lo que hace y es todo biológico y es un impacto muy muy fuerte en la producción y digo esto porque no es solo en el suelo sino es en el cultivo que les he me preguntó ¿hay algún resultado con medilotus? No una vez o sea en mi caso no sí sé que hay gente que de hecho evalúa otras pero en mi caso siempre fue con vicia es que es es el más popular y en el mundo la vicia se parece está convicta mucho con las malezas de pierna y de repente la ves toda chiquita y cuando querés acordar las tapó las tapó y además del efecto que hace y lo que deja en el suelo y si está consociada ahora les voy a mostrar los resultados es muy bueno hay algún porque yo me voy a hacer totalmente todo esto hay algún riesgo de que se convierta en maleza o algo así he escuchado eso nosotros estamos usando y lo usamos hace muchos años siempre en secuencia siempre en rotaciones pero es como todo si nosotros hacemos lo mismo año tras año no generamos diversificaciones podemos ocasionar rupturas del sistema y a lo mejor es una cenábona pero nosotros lo estamos usando hace 20 años y no lo hemos visto como maleza es todo lo contrario es otro de los que consociado tiene un impacto muy grande también en el suelo en la productividad yo no lo he visto como maleza y los datos esos que te mostraste de kilos por hectárea son para hacerlo consociado en general lo modificamos un poco pero si lo usamos consociado pero como les dije por ejemplo nosotros a lo mejor consociamos 30-40 kilos de una vicia con 20 de una vena por ejemplo y sin embargo hay productores que eso lo modifican para menos vicia que lo mismo tiene un buen desarrollo una buena cantidad de biomasa pero bueno yo lo que sí recomiendo en las mezclas usar más bici si bien está asociado con objetivos pero bueno otra pregunta si vos tenés seguramente conocimiento de cuáles son la variedad de menos sustentibles a Roja porque nosotros en el pasado con Florencia no hubiéramos inoculado la solución no y la verdad que eso sí hay que hacer nosotros cuando tratamos de adquirir la semilla asegurarse que sea como un material que bueno no vaya a tener problemas sanitarios porque bueno también es una cobertura se nos enfermó una bueno es una cobertura no le hicimos nada pero cerca del monte había como bien aguacha que estaba con roya cerca del monte donde queríamos sembrar y esta ha sido más susceptible y le pasó todo porque si son resistentes te digo que se la bancan lindo porque nosotros la idea era que a ver no curar o sea que ese cultivo no sirva ningún tratamiento justamente para no incorporar más planecida al suelo pero bueno nosotros cuando nos pasó lo mismo no la quedó así pero el aire pasó muy fuerte sí te la destruye sí y si eso ustedes también van viendo el tema de los materiales cuando van diciendo está bueno saber para la por la zona o sea en general cómo se comporta acá o sea cuando ustedes van a sembrar una cobertura ¿no? desde que está creciendo hasta que lo van a interrumpir o sea la van a pegar ofrece o adiciona como les dije adicionales servicios beneficios aporta biomassa compite con maleza retiene el nitrógeno el suelo el suelo de por sí producto de la mineralización de la descomposición de la materia orgánica que tiene empieza a enriquecer empieza a enriquecer enriquecerse con nitrógeno ese nitrógeno si no lo tomamos ese nitrógeno se va se pierde se pierde por la exhibición se puede perder por el escurrimiento depende de las posiciones del paisaje pero se sale y se sale por el escurrimiento entonces tener estos cultivos trampa que se llama fuentes verdes llama es retener todo ese nitrógeno y que lo hace lo transforma en biomasa en vez de perderlo lleva incluso perderlo hacia otros sistemas como quien el agua o el aire lo retenemos en el suelo lo hacemos circular en el suelo bueno el cultivo de cobertura uno de los objetivos de uso también es eso y la conservación de insectos benéficos también sirven cuando están creciendo como cerco vivo corredor biológico eso no puede ser entonces se conservan los insectos benéficos y una vez secados muertos aportan carbono que es el mientras más carbono le aporten ustedes generan mayor diversidad incluso los microorganismos conservan agua aportan nitrógeno ya sea nosotros hablamos de las luminosas porque son riquísimas en el mundo nitrógeno ahora vamos a ver rato pero los de los otros otros tipos de cultivo de cobertura siguen con otras relaciones con nitrógeno pero también aportan con la de los que siguen y aseguran el control de maleza bueno y como les decía tienen un paso en el almacenaje de caldo del suelo y los cultivos de cobertura pueden ser combinados con el con los insumos de fichas y químicos hay años en los que eso lo hemos visto no hemos utilizado los fichas y químicas ¿por qué? porque no por una cuestión de maleta por una cuestión de partizante no se utilizó y otros sí porque bueno la dinámica de maleza o de los insectos a veces está asociado con otras cosas y no necesariamente o sea no solamente del malejo ok ahí si alguno de ellos que hacemos para cobertura si fuera una avena si esperamos para brillar la avena cumple la misma función o pierde calidad en respondiendo al combustible de cobertura es es decir bueno yo genero esa biomasa y soy biomasa quebra pero si está para cosechar no sería una cobertura sí pero una avena de cosecha pero haber hecho eso antes que haber dejado el suelo desnudo ya tenía o sea que si da para cosechar hay gente que tiene animales se la cobe pero ya teniendo un par no pasa que si la ves tantita si no puede ser más adecuado para tener un día rufino o sea hay pecado no pero no es una dieta prima de rufino está bueno el me preguntó cuál es el momento más adecuado está bueno lo que dice para acercarlo eso depende depende de cuándo ustedes van a sembrar el curso de 20 años y como les decía hace un rato de la lluvia vamos a ver un rato que ellos consumen agua entonces necesitamos el portal de este consumo de agua bueno obviamente si están consumiendo mucha agua que puede recargarse con las precipitaciones las precipitaciones no vienen como ha pasado los últimos 3 años salvo que tengan el aporte extra del riego pero si no vienen van a tener un problema porque no se está recargando necesitamos el cultivo que nos interesa que queremos cosechar tomes agua y no no va a estar entonces ahí uno puede venir a lo que no practica pero pero si se maneja el momento de interrupción lo que sí al manejar ese manejo más de secado vas a hacer que los mates o los seques de periodos más vegetativos o periodos más reproductivos cuando nos vamos a septiembre octubre ya entran ya más a los a los perpuntivos en juicia sobre todo la beneficia muchísimo la humedad el cambio las precipitaciones pero también la temperatura entonces por septiembre octubre es una cosa que explota no obstante si hay que sacarla antes tampoco le tengo miedo de llegar a 5.000 kilos promedio de producción de biomasa pero pero bueno es importante lo que ha pasado y sobre todo en mi práctica sobre todo el tema semillaje que se quede una semilla o agua después tener el problema de que conquista la producción no por eso te digo hay que sacarla si ustedes saben que van a ser una siembra de octubre de octubre ya piensen en agosto y qué pasa que si por ejemplo como dice él que ya se te seca como que tenés que pasechar porque no podés volver a ah bueno no pero él lo llevó a él lo llevó a por ejemplo no pudiste entrar con condiciones climáticas porque problemas porque la mal no pudiste entrar y la evolución se te pasó que no no es así no es poder apoyar una vez la 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 eso sigue entonces claro eso no 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 debe tener su experiencia en el en el esto de la batata y el cultivo cobertura acá eso va a ser interesante escucha el objetivo del plano Vos lo tenés que poner antes de llenar el grano, o sea, ¿qué sería? ¿Un momento de incorporación y cuando ya lo decimos? Exacto. A ver, mientras más tiempo esté la cobertura creciendo, más biomasa va a producir. Esa mayor biomasa va a ingresar, o sea, más carbono, más nitrógeno. Pero también es necesario que manejemos cuando lo interrumpimos porque no puede afectar el cultivo que nos interesa, el cultivo de renta. No lo puede afectar. Igualmente, tampoco, si acá estamos hablando de la batalla, tampoco te vas a pasar la fecha de plantación. En octubre tenés que estar plantando, en septiembre lo van a estar incorporando. Sí, o fines de agosto, sí. Lo que tendrían que tratar es de meterla antes, sembrarla lo más, lo más, lo más. Bueno, aquí yo les muestro, no, es un promedio de la animada aérea que se produjo con distintos cultivos de cobertura a lo largo de todos estos años. Pero en promedio los cultivos de cobertura, estas familias cuentan entre los 1.000 y los 1.000, casi 12.000 kilos por hectárea producido. Las producciones más altas, entre los 8.000 y los 12.000, es cuando está vicia o avena vicia, es cuando está vicia o en mezcla, solo en mezcla. Las gramíneas están entre los 4.000, 6.000, 500 kilos. Hay un promedio de biomasa, medio masa aérea. Y las crucíferas son, en general, salvo depende del año y de las precipitaciones, las de menor producción. Pero bueno, esto también está asociado porque las crucíferas son muy, muy dependientes de nitrógeno, sobre todo en el sector de Rosetta. Y acá recuerden que nosotros los cultivos de cobertura no los sembramos con nitrógeno. Lo que hacemos es que aprovechen todo ese nitrógeno que se mineraliza, que está a la cosecha de los cultivos. Ni hablar si utilizamos fertilizante, porque en general los cultivos van a tomar una parte, si es fertilizante, el resto queda. Entonces, hay que aprovechar, volver a sacar ese nitrógeno, volver a transformarlo en biomasa. Entonces, no utilizamos, no le ponemos a ellos los nitrógenos. Sí, como les dije, poco. Entonces, por eso las producciones de las crucíferas son siempre menores. ¿Cuánto están soles? Cuando están consociadas, ahora las voy a, les voy a mostrar. Y bueno, ¿cuánto nitrógeno devolvemos en función de la producción de materia ceja? Voy a ir de los 17, 20 kilos hasta los 200. ¿Quiénes son los 200? ¿Dónde está la vicia? Vicia puede aportar entre 50, desde 50 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿No? En función de la producción de biomasa. Si ustedes hacen vicia, tienen un cálculo de la producción de biomasa, con que piensen aproximadamente un 3% que tienen el nitrógeno, como para tener una idea, es variable, pero un 3% está bien, que tomen, saben cuánto van a aportar del nitrógeno. ¿No? Y eso sí, perdón, sin considerar las raíces. Sin considerar las raíces. Buen dato. O sea, la vicia es muy rica. Por eso la vicia es una cosa que incorpora mucho nitrógeno, es nitrógeno atmosférico, ¿no? Incorpora mucho nitrógeno y si llega, y si hay carbono en la rotación, por eso va acompañada con gramíneas, por ejemplo, o el mismo residuo que dejan de la rotación de ustedes, tiene un fuerte impacto en la materia orgánica. Porque para construir materia orgánica necesitan carbono, pero también nitrógeno. Los microorganismos necesitan nitrógeno. Si está limitado alguno de los dos, no se construye. Bueno, acá, bueno, un poco lo que les conté, les muestro estos cuatro años, pero lo que les contaba recién, el nitrógeno vegetal, en este gráfico vemos el nitrógeno vegetal, fíjense, el promedio, la barra roja, es vicia, fíjense, el poder de los 50, como les dije, hasta los 200 kilos, avena vicia, un poco menos, ¿no? Pero también aporta, aporta mucho nitrógeno, y en menor medida las crucifres y las gramíneas. Y fíjense, en el caso de un 2008, lo recordarán, extremada, 21, no sé cuántos años había pasado, deseables años, yo había 400, pero así todo, tuvieron una buena producción, llegaron a los 3.000 kilos, una avena vicia, sobre todo, cuando están consociadas, son más plásticas, se adaptan mejor a las distintas posiciones, sobre todo ambientales, por esto, el menor aporte de nitrógeno vegetal, que estuvo relacionado con el menor aporte de nitrógeno. Entonces, mientras más materia seca, más aporte de carbono, más nitrógeno y más nácter tiene. Bueno, esas son las relaciones carbono-nitrógeno, que quiere decir un residuo rico en nitrógeno tiene baja relación carbono-nitrógeno, eso se está diciendo que los microorganismos lo van a descomponer fácilmente, y ese nitrógeno está disponible para seguir en el sistema. Bueno, fíjense acá, esto es la mezcla de cultivo-cortura, es avena, nabo-corragero y vicia, y avena con nabo. En distintos años que medimos, acá, las producciones estuvieron nuevamente entre 2.000 y 11.000 kilos. Las mayores, la mayor biomasa que medimos, estuvo asociado cuando estuvo presente la leguminosa, en la consociación. Y fíjense esto, acá muestro el nitrógeno vegetal que tenía esa biomasa aérea, en distintos años, fíjense que siempre el CC2 en la triple mezcla, siempre fue el que más nitrógeno tuvo, está en los 80 y 80 kilos, bueno, promedio, 128 kilos, versus los 46 kilos de la doble mezcla, que es avena con nabo-corragero. Y en todos los años que medimos, fíjense que es con la que menor tuvo, la relación carbono-nitrógeno siempre más baja, ¿no? Eso se lo da la leguminosa. Bien, una vez que tenemos estas coberturas, como les dije, las secamos, las descortamos en ciclo, y se empiezan a descomponer. Acá aproximadamente fueron a los 45 días de haberlas secado, esto fue de agosto. En agosto secamos la cobertura, en el 25 de agosto, secamos la cobertura, y medimos el nitrógeno mineral, en los primeros 30 centímetros del suelo, la primera barra es el control, la primera allá arriba, el control que no tiene cobertura, la segunda en la viña, la tercera crucífera, la leguminosa, la cuarta, y por último la glamiña con la leguminosa. ¿Y qué es lo que encontramos? Que a los 45 días de que se los habían matado, había enriquecido, en mayor medida, la leguminosa, en promedio unos 28 kilos de nitrógeno más que el resto. Y eso es importante saber, esos datos, tenerlos presentes, porque es un nitrógeno que el cultivo que le sigue lo va a usar. Lo va a usar, también si hay agua. Si no hay agua, no lo va a usar. ¿Y qué va a pasar con ese troje? Se acumula. Y lo podemos perder también. Pero bueno, en eso. Perdón, una cosa, que dice que cuando hay crucíferas, hay como una, autobús o las crucíferas, que sirve para traer nitrógeno de zona de perfil más barrio. Pero según tus datos, las crucíferas no están ayudando. ¿A mí? O sea, ¿será que esto otro? No, no, todos, o sea, cuando uno usa un cultivo de cobertura, independientemente de las familias, que lo hemos medido a través de muchos años, ya sea solo o en mezcla, el nitrógeno que tenemos en un metro de profundidad se reduce, o sea, lo sacan en comparación de un control entre un 50 a un 90%. Porque ahí se ve muy bien lo que vos estás diciendo. La glimulosa es realmente la que se enriquece. Porque es rica el nitrógeno. Porque es muy rica el nitrógeno. Sí. Sí. Claro, primera de la fijación, las otras no. Y todo eso a otras plantas pero también van a van a devolver nitrógeno. ¿En algún momento? Sí, sí, porque empieza a entrar en contacto con el suelo, los microtónimos descomponen y devuelven. Lo que pasa es que lo hace más rápido la glimulosa, la glimulosa es la glimulosa que toca el suelo y se... ¿Las crucíferas? Sí. Ahora las voy a ver. La verdad que con el dato no es... Sí, sí. Y la evisa también, pero con las crucíferas. Ah, bueno, no, acá solo mostrarles... Bueno, esto fue para un curio maíz, pero bueno, son distintas campañas. Cómo estaba enriquecido el nitrógeno en comparación con un suelo desnudo que es el verdecho, al haber usado vicia, arveja o, por ejemplo, trigo como cobertura. Y en todas estas campañas que se evaluaron siempre con vicia hubo más nitrógeno que comparando con otros, con otras alternativas, ¿no? Bueno, y acá, de hecho, nosotros empezamos a estudiar los cultivos de cobertura hace 20 años porque habíamos, se los mencioné hace un rato, se identificó un problema que es cuando no tenemos, cuando tenemos periodos sin cultivo, se sigue mineralizando la materia orgánica, se sigue enriqueciendo el nitrógeno, esto también coincide con lluvias y también con cultivos que tienen baja capacidad de absorción porque recién están implantados o porque ya se están por cosechar. Entonces, tenemos ese nitrógeno que si nadie lo toma se pierde. Se puede perder de cero dependiendo del año porque para que el nitrógeno se pierda por el perfil por lavado tiene que pasar agua. Entonces, dependiendo del año pueden perderse entre cero a cien kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, empezamos en este sentido nosotros a estudiar cómo capturamos los cultivos trampa y empezar a recircular ese nitrógeno dejado en el perfil de suelo y qué impacto tenía en particular sobre el carbono de la materia orgánica o el carbono del suelo. Bueno, miren, acá les yo les estuve adelantando un poco del consumo de agua pero nada, se los muestro gráficamente la disponibilidad del agua hasta el metro de profundidad están divididos los primeros 30 centímetros con los 20 son distintos años las rechas que desmarco es el control o sea, no usamos cobertura fíjense que el haber utilizado el metido de estos cultivos de cobertura disminuyó el contenido de agua. Pero esa disminución estuvo muy concentrada en los primeros 30 centímetros que con las lluvias que retoman se recargan los perfiles. Entonces, el tema como les dije sí, no retoman las lluvias en el caso de las producciones en secano. Entonces, ahí hay que ser un poco más cuidadosos y sobre todo porque estamos frente a esta condición en la que vamos a tener estos eventos extremos de sequía incluso de mayores y otros años de mayores precipitaciones. Bueno, en el caso, fíjense qué pasó con el carbono orgánico del suelo como es un indicador clave de se aumentó o no lo que es la materia orgánica y recuerden cuál 6% la materia orgánica es de carbono. fíjense que el control es el suelo desnudo, ¿no? No se usa la temperatura y cuando se incorporaron distintas familias, ya sean luciferas, familias, la milionosa, la milionosa, tuvieron un efecto positivo estos a los 6 años de haber utilizado la temperatura. Quiero decirles algo, si ustedes vienen con suelos que son más, que están más degradados, que han perdido contenido de carbono, al hacerle un pequeño cambio en la secuencia, enseguida, incluso a los 2 años, pueden notar el cambio en la materia orgánica, ¿no? Porque lo registran enseguida cuando le damos de comer al suelo. Bueno, esto es importante, ¿no? Haberlo visto esto, porque obviamente este aumento en el carbono tiene un impacto en otras propiedades que ahora les voy a, les muestro. Bueno, acá me detengo, salgo un ratito del suelo, pero se nos quería mostrar esto del control de malezas, están muy interesantes, fíjense, la última barra allá es el control, esas son las malezas que había en lugares donde no había cultivos de cobertura y la materia teca de maleza de las distintas coberturas, ¿no? El verde allá de la punta es el control, el resto es las parcelas que tuvieron cultivos de cobertura. En general, fíjense, en general todas redujeron la biomasa presente de maleza en comparación con el control, estuvo asociado, fíjense acá, vistia, avena-vistia, raygras y avena fueron las que mayor impacto tuvieron la reducción de las malezas durante este barbecho. En el caso de vistia, avena-vistia o avena fue mucha la producción de biomasa, el de raygras fue menos por lo que uno podría atribuirle esa reducción a un efecto aeronopático. Y en el caso de, bueno, después tuvimos los otros cultivos, pero acá me parece interesante marcar el de lado corrajero que está sobre la flechita, recuerden que les he contado que no tiene una producción alta, si me acuerdo tuvo un efecto importante, sobre la cantidad de materia seca de las malezas, lo que también nosotros estamos atribuyendo a un efecto aeronopático que tiene el nado. Bueno, con respecto a la estabilidad del grado, nos metemos de nuevo el suelo, es el suelo para mantener ese sistema desagregado, ese sistema poroso, es importante porque mientras más mejor sea nuestra agregación del suelo, más resistente se vuelve el suelo a distintos factores, distintos agentes externos que puedan dañarnos, ¿no? Bueno, fíjense, ya sea gramía, luminosa o crucífera, todas incrementaron, estos son seis años de uso de cobertura con respecto al control, todas incrementaron la estabilidad de los agregados. El suelo, la agregación del suelo está relacionada también con agentes sementales, con aumento de la materia orgánica, las raíces también participan en esto, por eso es importante tener un suelo vivo, siempre las raíces vivas, porque tiene un impacto en la física del suelo, ¿esto qué ayuda? Ayuda a la circulación del agua, a la circulación de aire, a la exploración de las raíces. Bueno, y esto les quería mostrar, esto es con las mezclas, acá estos son los poros, ¿no? ¿Por qué es importante tener poros en el suelo? Porque son poros, que estos son poros conductores de agua y de aire, entonces, mientras más poroso esté el suelo, más tenemos conducción, o sea, el agua que va a llegar, nosotros no sé qué queremos, que infiltren, no que se pierdan. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Fíjense en las distintas analizamos, son macro poros y mesoporos, como les dije, poros involucrados en el almacenaje y circulación de agua y encontramos que en el caso de los macro poros, los primeros cinco centímetros de suelo, la triple mezcla fue la que presentó mayor porcentaje y en el caso de los mesoporos que son los que almacen al agua, fíjense, entre los diez y los treinta centímetros de profundidad encontramos mayor poracidad. Y eso, la verdad que, nada, fue muy interesante encontrarlo, estos son cinco años de haber utilizado estas mezclas y esto porque está dado, o sea, la luminosa que está de conjunto con la gramínea y con el nabo forrajero, ¿no? Entonces, el efecto que tuvieron en profundidad está dado también por esa mayor exploración radical de haber, porque cuando, fíjense que si tenemos nabo forrajero con avena, no lo llegó a esa profundidad o no se diferenció y eso está dado por cómo la luminosa ayuda a la nutrición y general de la mezcla y a la exploración radical. De 0 a 5 y de 5 a 10, ¿por qué no lo marcaste si también dio un punto más alto, el CC2? Está bien, o sea, en sí, estadísticamente no puede significar eso. ¿Cómo hay diferencia? Claro. Sí, es cierto que uno lo ve, o sea, ¿qué ve? La tendencia. ¿Ve la tendencia que en general tuvo un efecto en todos los primeros 30 centímetros? Pero bueno, no lo marqué porque estadísticamente no puede significar. Pero bueno, sí, sí, es cierto en todos. Y algo, sí, les cuento que nados forrajero, o sea, como especie sola, ¿no? Nados forrajero, colza y grupo láperamidia también incrementaron la porosidad en los primeros 20 centímetros. Si bien vimos eso, llegamos hasta los 30 con la mezcla, pero los primeros hasta los 20 centímetros primero también hemos encontrado efecto sobre los poros del suelo con esas especies con solas. Bueno, y yo, para ir terminando, yo le hablé de los microorganismos que es importante y qué efecto tienen el uso de los objetivos de cobertura en los microorganismos. bueno, lo que nosotros acá muy general, o sea, tenemos en el primer didáctico, o sea, cuando hablamos de microorganismos, nosotros hablamos de estructura, ¿qué quiere decir? el virus, o sea, que es todo, en el segundo de homos, ¿no? y bueno, qué es lo que vimos, fíjense que cuando se incluyó vicia en la mezcla por cinco años hubo mayor cantidad de terias, de indicador radiológico fue mayor y en el caso de los hongos fueron incluso los dos hacer vicia que estaba o no vicia en la mezcla aumentó la cantidad de los hongos, o sea, que bastó meter cultivos de cobertura para modificar los microorganismos de suelo. Sí. Cuando hablaste de los así varios de eso, ¿estás hablando de producción rentable o solamente por un... Sí, por un... Yo no me meto en los rendimientos, pero en general por eso el manejo siempre de los cultivos de cobertura es inconstante hacerlo sin que afecte el cultivo que nos interesa. Si no, lo que tiene que hacer es adicionar beneficios al cultivo que nos interesa pero asiste en el mundo. O sea, por eso me evoca eso. Acá, bueno, en esto es un cierre, es mostrarles, es un gráfico de araña que lo han visto. Está bajo el concepto de mientras más es mejor, ¿no? Entonces, el del medio, la línea negra, un control, un barbecho, ¿no? La azul, el artículo de mezcla y la roja, la doble. ¿Ven? Acuna vamos por aquí. Fíjense que es, empezando desde allá arriba, entonces hay producción de biomasa, esto tiene impacto en el control de la densiliación, después tenemos acá todas estas variables relacionadas con las reservas de carbón y micrófono orgánico, las de acá abajo, mesoporos, un macroporo que habría agregado también que benefició el uso de cobertura y estos son indicadores que los medimos a los tres años, son distintos indicadores biológicos, ¿no? relacionados con 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 actividad microbiana y fíjense como todos como se tuvieron un efecto positivo sobre la sobre estos indicadores en general o sea, que lo que vemos como se adiciona, como se genera, como se modifica el ambiente eláfico cuando utilizamos cultivo de cobertura en comparación de no utilizar vamos y bueno, cierre es un poco decirle esto, bueno, la cultiva de cobertura aporta biomasa al suelo, estamos aportando carbono, que es lo que buscamos, que no necesitan los microorganismos para comer y también para generar su diversidad, la diversidad microbiana, que aumentan las reservas de carbono gráficos, eso es importante, recuerden eso de que se está buscando los sistemas productivos independientemente de la escala que aumenten las reservas de carbono que eso tiene un impacto en la mitigación del cambio climático no solo en la salud del suelo y en nuestro sistema productivo sino también lo que generamos para el entorno a distintas escalas no incluso global que fomentan la actividad biológica y el motor que nosotros necesitamos para generar estos nutrientes la materia orgánica que ellos generan pero a su vez que de ahí después sacan que es nuestro capital el capital que tenemos los suelos de nutrientes como les dije particularmente nitrógeno fósforo azufre ayudan a disminuir la presión de malezas a conservar el agua mitigan la pérdida de nutrientes se pueden complementar con fuentes nitrogenadas como les dije si uno está utilizando una lenguvinosa tener en cuenta ese aporte de nitrógeno y complementarlo con las de otro origen general por ejemplo impacta positivamente sobre la estructura del suelo lo cual es fundamental esto en relación sobre todo a la dinámica del agua y por supuesto la hidratación y bueno y un poco esto de que el uso está relacionado a lo que va a ser los cultivos de cobertura muchos están asociados al que ayuden a la distancia que se ha afectado con la naturaleza otros pueden estar asociados con la parte del plato y enfermedades otros pueden estar asociados en cierta forma cuando los incorporan benefician en algún punto como verán todo pero otro puede ser la calidad del suelo la erosión es una herramienta que uno debe conocer que existe que tiene beneficios y algo que por lo menos que uno habla es decir bueno ¿qué pasa si en alguna parte pruebo? ¿qué pruebo? bueno hay una especie otra especie pero voy probando voy viendo qué es lo que hace cómo se adapta mi zona cómo se adapta mi manejo cómo se adapta a mi día a día pero bueno es un poco decirles que está que existe que es interesante y bueno qué bueno que se están generando datos porque es importante es importante generar datos porque bueno también es una práctica que uno va conociendo en el día a día en las especies y cada y ahí haciendo la propia experiencia y sobre todo en el camino con la producción es así que bueno bueno obviamente qué buena pregunta porque por supuesto nadie dice che hay mucha adopción de inclusiva cobertura la adopción de inclusiva de cobertura literal si a nivel país independientemente de la escala bueno es una comunidad muy alta y generalmente está asociado cuando se detecta lo vamos a poner la parte de maleza la resistencia de chilesa no obstante distintas formas de diversificar los sistemas usando las coberturas que es interesante pero bueno el costo no sé qué está actualizado ¿por qué? porque bueno la vicia no es barata justo pedirnos precios en la reglasativa en los dólares con 40 bueno está un dólar con 40 pero mira se puede perder el productor que se pone el productor imagínense si tenemos que un artamite de inoculación bueno pero estamos nosotros pasamos contactos después se lo pasa si pueden probar otra yo siempre les hablé de vicia porque bueno además se desarrolla es una cosa que uno puede probarse otra lo importante es que esté la leguminosa en el en roca en roca chaco comenzamos con una leguminosa de verano para ese tiempo se hace el trato de la data de verano de dos hembras hubo un perilotus por un lado sí y por un lado y nosotros decimos también nos lo pusimos el año pasado se que es deporte más de más más y antes de más más y y y Entonces, ahí yo lo haría con las mezclas. Y ahí, en el caso de tres, incluso probaría, yo les dije que usemos en este caso, sobre todo, los ranteos de la mano directa, usamos matizia. Pero si llegan a invertir esa proporción, o sea, que tenga más gramía para obtener ese nitrógeno, porque ustedes hay que promover el suelo y mayor actividad en los microcanismos, porque está todo, pero podría probar incluso con la deuda de esta relación. Si tenemos 60% de la minería, yo le podría poder saber, por lo interesante, para mantenerlo ahí adentro, estampado, la relación. No obstante, hay trabajos internacional que dicen que más allá de la remoción, el nodo del suelo, porque uno dice, bueno, siempre directa, perfecto, el nodo del suelo, pero más allá de si se remueve o no, lo importante es la diversión. No importa si removéis o no, pero sí que diversifiquen, sí que supongan diferentes plantas, sí que aporte carbono, a pensar que sí hay la buena. Por eso, eso es más importante lo que ingresa, porque el suelo, como quien dice, pero que hablan de eso no es un fin. Más, guían más siempre, ¿no?, de no dejar el suelo porque va a estar bien, va a estar bien. Otro plazo. Ah, creo que ya está. Sí. Lore, ¿me explica? Bueno, buen día. Antes de pasar a la parte de la degustación, lo que les quería pedir, por favor, Mariana había puesto, lo ponés, Mariana, hay una encuesta muy breve que los va dirigiendo. A nosotros nos ayuda muchísimo para seguir construyendo estos espacios y para poder mejorarlos en función también de los intereses que ustedes tienen. Es anónima y lo que nos ayuda es a medir eso. Así que les pedimos, por favor, cinco minutos, si la pueden, es online. Escanean el código. La verdad y nada más. La verdad. Les agradecemos de antemano. Gracias. Gracias, Caricela. Gracias. Porque igual hay tantas lapiceras. No, señor, yo tampoco. Después de la mañana, conmigo. Cuántas, los que siguen, son cinco minutos de porquilar. No importa si van a acoger. Bueno, y eso es una pequeña educación. No tiene muchas opciones. Hay una encuesta hecha para marcar. Es solamente si nos gusta, si nos da lo mismo me parece bien que tiene un pa' batata pero que no y la carita triste que no nos gusta cada una tiene su letra acá hay artiseras y acá hay vendedores algo para tomar entre una y otra y bueno, la completa es anónima no hace falta que ponga nombre ni nada pueden ir pasando la mesa es media chica así que mientras algunos completan aquí otra mesa podrían ir otros probando o mirando los materiales que tenéis ahí la gente que quiere la gente que quiere la gente que quiere la gente que quiere la verdad viene bien porque si bien es un cultivo que se hace mucho en la zona pero siempre está bueno capacitarse intención es de crecer y de innovar aplicar un poquito de tecnología a esto de la producción sobre todo de batata porque bueno vamos viendo nuevas variedades que pueden funcionar y ya te digo eso de lo de la cobertura estuvo muy interesante para aplicarlo ¿no es cierto? cinco años que vino a un curso y ahí le enseñaron más o menos cómo se planta y cómo le enseñaron a hacer almacen ahí aprendimos y bueno esperemos llevar esta experiencia a volcarla al campo un espacio interesante conocer nuevos materiales nuevas técnicas de trabajo y sobre todo la línea de rotación para distintos cultivos que hoy es un punto importante a desarrollar en la actividad del cultivo de batata bueno hay en desarrollo variedades que realmente parecen ser superadoras las que hay en el mercado así que bueno con expectativas esperando nuevos resultados de los ensayos producimos arapé y bóregar esta temporada pero nos interesa avanzar un poquito más sobre otras variedades y colores y sabores que eso por eso estamos hoy por este lado veníamos pensando en batata pero se diversificó sobre otras cosas que al mismo tiempo te abren la cabeza te hacen pensar en los espacios de ocio que tenemos en nuestros espacios productivos poder ayudar con esto con otros cultivos que benefician a la producción que necesitamos cómo curar nuestros propios suelos cosa que es muy importante en la zona donde estamos suelos muy desgastados y cómo mejorarlos me voy muy contento y bueno y con muchas ganas de seguir leyendo de seguir preguntando sobre todo porque me trajo un poco de recuerdos de lo que eran las viejas las viejas costumbres y que estoy notando que se ha perdido un poco con las nuevas adquisiciones de las herbicidas entonces me pareció muy seductor volver a las viejas prácticas